Este es el noticiario Antena 1. El clima mixto en el que predominará cielos nublados. Hay posibilidades también de lluvias en la tarde. Lo que usted debe conocer en titulares. Hoy finaliza la campaña electoral. El silencio electoral empieza desde la medianoche del día de hoy. La situación electoral seguirá, sin embargo, desenvolviéndose en las redes sociales que no tienen control en Ecuador. El Consejo Nacional Electoral no regulará la actividad política en las plataformas. En cuanto a la votación, esta se iniciará también el día de hoy. Hoy el sufragio de ciudadanos arranca este jueves. De acuerdo con el cronograma del Consejo Nacional Electoral, se inicia con el voto en las cárceles de las personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutorial. El día de mañana se dará también el voto en casa, una modalidad que ayuda a las personas de la tercera edad y con problemas de salud a participar en las elecciones. Y la ley seca también se impondrá mañana a partir de las 12 horas. La Corte Constitucional declara inconstitucional la ley que derogó la reforma tributaria del gobierno. La Corte decidió el día de ayer aceptar la objeción total por inconstitucionalidad propuesta por el presidente Guillermo Lazo en contra del proyecto que busca derogar la ley orgánica para desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia de la COVID-19. Por otra parte, Guillermo Lazo hizo un llamado a la atención de la Asamblea y el Poder Judicial. El presidente de la República hizo un duro llamado a estos dos organismos. Esto se dio en el marco de una ceremonia de ascenso de servidores policiales en Quito. 300.000 aspirantes se han inscrito para ingresar en las universidades del país. Mientras los ecuatorianos meditan cómo votar, se hacen cuentas de cuánto ha costado un organismo que más ha traído problemas que soluciones al país. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le ha costado a Ecuador 150 millones de dólares. Hugo Aguiar, gerente general de Petroecuador, ha sido ratificado en su cargo. La empresa coordinadora de Empresas Públicas EMCO dio a conocer esta información el día de ayer mientras sigue la purga en el sector público tras las investigaciones por tráfico de influencias. El Consejo Nacional Electoral capacitó el día de ayer a observadores internacionales previo a su despliegue en las elecciones que tendrán lugar el próximo domingo. A propósito de las elecciones, más de 10 medios de comunicación en la provincia de La Suay estarán conjuntamente con Antena 1, los más prestigiosos portales de Cuenca, radios en todos los cantones de la provincia de La Suay. Estaremos unidos el próximo domingo para entregar la información más oportuna y completa del proceso electoral, desde las 6 de la madrugada hasta el cierre con resultados. Nuevos nombres de candidatos que tendrían vinculaciones con estructuras delictivas en los gobiernos de Ecuador, anuncia Fernando Villavicencio. El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea pedirá a la Fiscalía General del Estado que investigue el crecimiento económico de Joana Núñez, actual prefecta y candidata a la reelección en Santo Domingo de los Sáchilas, pero habrá también otros nombres. El ministro Francisco Jiménez afirma que el gobierno no usa recursos públicos para la campaña por el sí en la consulta popular. Ha sido evidente, sin embargo, la presencia de funcionarios de la Presidencia de la República en distintas provincias, incluyendo la provincia de La Suay, dando explicaciones y promoviendo el sí en la consulta. El 7 de febrero próximo, Alexis Mera tendrá que comparecer a una audiencia de revisión de medidas cautelares propuesto por la Fiscalía del Estado en el proceso por asociación ilícita. Mientras tanto, la defensa de Ola Bini cree que la ratificación de inocencia en favor del sueco comprueba que existió persecución política. La Fiscalía del Estado, sin embargo, anuncia que apelará al fallo judicial. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social notificó al Ministerio de Trabajo la destitución de los siete ex-consejeros. Ellos no podrán asumir un cargo público por dos años y su reintegro no puede ser a la misma institución. La reducción de tarifas de impuestos empezó a regir el día de ayer. El SRI informó que el impuesto a la salida de divisas ya está en 3,75%. Es la primera rebaja establecida para este año. En el caso de Ola Bini, el informático sueco ha permanecido tres años cumpliendo en la Fiscalía General una presentación periódica cada viernes. No se descarta posibilidades de una demanda al Estado por el desenlace de este juicio. Lo que usted debe conocer de la actualidad local En Cuenca, tres gasolineras fueron asaltadas por una banda delictiva. Los hechos ocurrieron en distintos sectores de la ciudad la noche de ayer, miércoles 1 de febrero. Los antisociales amedrentaron a los despachadores con armas de fuego para luego robar el dinero. Y las lluvias en Cuenca se intensificarán a mediados de febrero, de acuerdo a los pronósticos de la empresa municipal Etapa EP. A mediados de febrero e inicios del mes de marzo, las lluvias marcarán el inicio de la etapa invernal, explicó Rigoberto Guerrero, administrador de investigación y monitoreo de la subgerencia de gestión ambiental de Etapa EP. Es lamentable por ganar votos, dicen lo que sea, fueron las afirmaciones de la actual prefecta provincial de la SUA y Cecilia Méndez sobre las propuestas de los candidatos y candidatas a la prefectura de la SUA y señala que deberían plantear el retorno de la tasa solidaria, pero no lo hacen porque esto no da votos. La Policía Nacional vigilará el cumplimiento del silencio electoral y la ley seca. Hugo Arroyo, comandante de policía de la subzona de la SUA, también informó que estarán presentes en toda la jornada electoral que empieza ya este día jueves con el voto de las personas privadas de la libertad. 2.200 miembros de las Fuerzas Armadas se desplazarán en las provincias de Azuay y Cañar durante el proceso electoral. Las Fuerzas Armadas controlarán la seguridad al interior de los recintos electorales. Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Y las entrevistas pactadas para hoy. La mañana de hoy dialogaremos con Dora Ordoña, es candidata a la prefectura de la SUA y por la alianza hagámoslo con Xungo, democracia sí, pachacútic. Con ella hablaremos sobre este cierre de la campaña electoral, por supuesto, sus propuestas para la provincia de la SUA. Estará también con nosotros la mañana de hoy César Montúfarel, es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, además tiene una maestría y un PHD en Ciencias Políticas. Con él hablaremos sobre la coyuntura política de nuestro país en el contexto de las denuncias que involucran al presidente de la República a través de su cuñado Danilo Carrera en una estructura criminal de corrupción al interior de estas empresas. También estaremos dialogando la mañana de hoy con el general Luis Altamirano, excomandante del Ejército Nacional, analista político, catedrático, universitario. Con él abordaremos el tema relacionado a la lucha y el combate al narcotráfico y la delincuencia, la narcopolítica, las elecciones seccionales y el presunto involucramiento de financiamiento de acciones irregulares en la campaña electoral. Tendremos también la mañana de hoy el diálogo que mantuvimos en nuestra edición nocturna con André Benavides, experto en derecho constitucional. Él ofreció una explicación razonada desde el punto de vista jurídico sobre el plebiscito al que acudiremos el día domingo 5 de febrero también, la situación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los principales sucesos del mundo en titulares. Sin consenso en el Congreso de Perú en torno al adelanto de las elecciones a este año. Ayer, los congresistas rechazaron por mayoría una propuesta de la presidencia. Está previsto que hoy se vote otra nueva. Y ayer tuvo lugar en Memphis el funeral del joven Ty Nichols, que perdió la vida tras haber recibido una brutal paliza por parte de cinco policías, en esta ocasión negros, fue la ocasión para denunciar la violencia policial que corroe a Estados Unidos. Y en vísperas de la cumbre Unión Europea-Ucrania y con la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, ya en Kiev, la policía ucraniana multiplica las operaciones anticorrupción en señal de compromiso con los europeos. Son las siete horas con trece minutos. El día de hoy termina la campaña electoral, aunque ésta continuará en las redes sociales. El silencio electoral empieza a la medianoche de hoy, dos de febrero. La situación seguirá, sin embargo, desenvolviéndose las redes sociales que no tienen control por parte del Consejo Nacional Electoral, organismo que no regulará la actividad política en las plataformas. El silencio electoral empieza desde la medianoche de este dos de febrero, pero en las redes sociales el bullicio de los candidatos no se detendrá porque no hay controles. La publicidad electoral en los medios de comunicación tradicionales cesará. Las redes sociales continuarán y el Consejo Electoral realizará controles. El próximo cinco de febrero, los ecuatorianos, estimados en trece millones y medio de votantes registrados en el padrón electoral, iremos a las urnas para elegir a cinco mil seiscientas noventa y siete autoridades de los gobiernos seccionales, a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y decir sí o no a la referéndum de ocho preguntas de enmienda a la Constitución de la República. Fueron treinta y un días destinados a la promoción de las propuestas de trabajo en las que participaron sesenta y un mil ochocientos cincuenta candidatos a las alcaldías, prefecturas, concejalías urbanas y rurales y vocalías de las juntas parroquiales. Hoy habrá intensa actividad política. Los candidatos han preparado mítines, fiestas, conciertos artísticos para atraer el voto de los ciudadanos. Pues a la medianoche entra en vigor el silencio electoral. También para los cuarenta y cinco candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que aunque estaban impedidos de promocionarse con propaganda privada en medios de comunicación y vallas, recorrieron provincias y expusieron sus propuestas en las plataformas sociales y otros siete colectivos sociales y movimientos políticos hicieron campaña por el sí y por el no en el referendo. Las votaciones iniciarán en realidad el día de hoy. El sufragio de ciudadanos arranca el día de hoy de acuerdo con el cronograma establecido por el Consejo Nacional Electoral con el voto en las cárceles. El voto será de las personas privadas de la libertad que no tienen sentencia ejecutoriada. Y mañana 3 de febrero se desarrollará el voto en casa, una modalidad que ayuda a aquellas personas de más de 50 años y que tengan un 75% o más de discapacidad física. Funcionarios del Consejo Nacional Electoral llegarán hasta los domicilios de quienes hayan solicitado previamente esta asistencia. Se estima que unas 700 personas serán asistidas. La actividad informativa de este medio de comunicación continuará hasta el cierre del proceso y les invitamos desde ya a nuestros oyentes para la gran jornada Voto 2023 que se realizará el próximo domingo con una enorme alianza electoral de los principales medios de comunicación y plataformas en Internet de la ciudad de Cuenca y de la provincia de la Suay. Estarán junto a Antena 1 informando en ese día en una extensa jornada que se iniciará desde las 6 de la mañana y terminará cuando se conozcan ya resultados configurados en los distintos cantones de la provincia de la Suay y en el resto del país. A más de Antena 1, Unción Televisión, Voces a Suayas, El Nuevo Tiempo, Radio Atenas de Santa Isabel, Radio Iunguilla, Radio San Fernando, Radio Constelación de Paute, Radio Linda en Gualaseo, Radio Panamericana de Oña, Radio Austral en Nabón, Radio Armonía de Girón, Global TV en el CICIC, en esta gran alianza electoral que presentará de la forma más oportuna, completa e independiente la mejor información, la información de mayor calidad y oportunidad el próximo día domingo. Y mucha atención que la ley seca también arranca el día de hoy a partir de las 12 horas y se extenderá hasta las 12 de lunes 6 de febrero. Se prohíbe durante este lapso la venta y consumo de alcohol. Quienes infringan la ley seca tendrán que pagar una multa equivalente al 50% del salario básico unificado, lo que representa 225 dólares en este 2023. El proceso de recepción de votos también se dará inicio en los centros penitenciarios y participarán 5,497 personas que están privadas de su libertad. Esto arranca el día de hoy, pero sin sentencia ejecutoriada. En total serán 5,174 hombres y 323 mujeres. Por otra parte, la ley seca se iniciará a partir de las 12 horas del día de mañana y permanecerá vigente hasta el mediodía del lunes 6 de febrero, a pesar de que será un día en el cual habrá sueto tanto en entidades públicas como en privadas en Ecuador, por una decisión que exitó el Consejo Nacional Electoral y que aceptó el Ejecutivo. Quienes infringan la ley seca se ven sujetos a pagar una multa equivalente de hasta el 50% del salario básico unificado. Esto sería 225 dólares. Habrá controles al respecto en todo el país, incluyendo la ciudad de Cuenca. La Policía Nacional vigilará el cumplimiento del silencio electoral, así como la ley seca. Hugo Arroyo, comandante de policía en la subzona Suay, comenta más detalles. Ya en el proceso mismo, que prácticamente estamos ya cerca a tres días, ya iniciando el voto de PPL, que es el día de mañana, el voto en casa, que es el día viernes, y ya el proceso en sí, el día domingo, nuestro personal está designado para dar la seguridad en estos dos eventos que están bajo nuestra responsabilidad para llevar a efecto los mismos, para que no se dé ninguna anomalía, como siempre ha sido. Debiendo indicar que lo que es PPL, tenemos una información de que son pocos las personas que van a ejercer su derecho al voto, pero sin embargo la seguridad nuestra tiene que realizarse. De igual manera, para lo que es el voto en casa, tenemos identificados cinco rutas que se han planificado ya con CNE para llegar a los domicilios de las personas que no pueden acceder a los diferentes recintos del día domingo que se han hecho registrar y puedan ejercer su derecho al voto. Y ya en sí, el día domingo mismo, nuestro trabajo ya va enfocado desde las 06 horas hasta que las actas sean retiradas por personal del Ejército para ser entregados en el CNE. Nosotros tenemos el servicio de seguridad, recolectores y transportadores que lo van a desarrollar durante todo este tiempo. Y posterior ya a cerrar el escrutinio en el recinto electoral, continuamos con nuestro trabajo hasta el día siguiente en lo que respecta al control de elevadores y también la seguridad que se tiene que establecer en el CNE y en las bodegas donde va a llegar todo el material electoral de toda la provincia. Ustedes conocen, el silencio electoral inicia desde el día jueves 12 horas. Nosotros tenemos ya un personal dispuesto para colaborar primeramente en los distintos cierres de campaña que pensamos que el día de mañana va a ser masivo en distintos lugares de aquí de la provincia. Y a las 12 de la noche prácticamente se debe culminar estos eventos y está prohibido realizar proselitismo político. Para ello nuestro personal ya tiene cuenta con las citaciones. De igual manera la ley seca inicia el viernes 12 del día en caso de que las personas sean encontradas en libando y de igual manera las que están expendiendo el licor se hace la entrega de una notificación, una citación para de igual manera posterior el juicio, la sanción administrativa que el proceso que será iniciado para su sanción. Y de ahí en el día mismo, el día domingo, las disposiciones son claras, no pueden ingresar personas que estén con aliento a licor al recinto electoral. Se le entregará la citación correspondiente. Este es el reporte de Jorge Isaac Peña para el noticiario de Antena 1. Son las 7 horas con 22 minutos, muchas personas se preguntan y también nos preguntan a quienes laboramos en medios de comunicación cómo votar en la consulta popular. Siendo esto un acto tan personal, particular, íntimo de cada persona, no es dable dar una respuesta, pero sí lo hace un destacado analista de Ecuador. El abogado André Benavides, un conocido académico, experto en derecho constitucional. ¿Quién nos da un criterio? Criterio básicamente jurídico, alejado de consignas políticas, da su sugerencia sobre cómo votar en la consulta popular y qué hacer con respecto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es un tema que inquieta a la mayoría de votantes. André Benavides, les anticipamos, sugiere que se vote sí a la primera pregunta de la consulta popular y no a las otras siete. Para conocer sus razones, escuchemos este diálogo con este destacado analista. Por esta elección tiene varios matices que creo que son importantes indicar, porque no solo es que vamos a escoger a las autoridades seccionales, en lo que tiene que ver con prefectos, alcaldes, concejales, juntas parroquiales, sino que a esto se suman dos elecciones más, por así decirlo, porque vamos a enfrentarnos a la consulta popular, que tiene ocho preguntas sobre diversos temas, y por otro lado tenemos, en este caso, también la elección del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, claramente los ecuatorianos vamos a tener en nuestra mano no una, dos, tres o cuatro papeletas, sino hasta ocho o nueve papeletas, porque tenemos la papeleta de prefectos, la de alcaldes, la de concejales, juntas parroquiales. A eso súmele una papeleta del Consejo de Participación Ciudadana de Hombres, otra del Consejo de Participación Ciudadana de Mujeres, otra del Consejo de Participación de Minorías y la de Consulta Popular. Ocho papeletas y, en algunos casos, nueve, donde hay doble consulta popular. Ahora, en lo que tiene que ver con la consulta popular, ahí hay varios aspectos fundamentales que la ciudadanía debería entender y comprender para tener un voto informado y responsable. Desde el punto de vista general, yo podría advertir que la consulta popular nos resulta insuficiente, porque no resuelve los problemas que tenemos como país. Y uno de los cuestionamientos que yo he planteado en diferentes medios y espacios académicos es que no toca esa fibra que le importa al ciudadano, que viene a ser el tema de seguridad y el tema económico. Si bien es cierto, se propone como una de las alternativas la extradición, por eso no soluciona de raíz los temas de inseguridad, de delincuencia. Y, por otro lado, en lo que tiene que ver con el tema económico, no se ha propuesto absolutamente nada respecto de lo que tiene que ver con la dinam... algo que permita dinamizar la economía, que permita generar recursos y que de alguna forma ayude al bolsillo de los ecuatorianos que tan golpeado está por el tema de la pandemia, los paros, etcétera, etcétera, y que no sale a flote. Entonces, en ese sentido, tenemos ocho preguntas sobre diversos temas, pero a la final del día no solucionan temas importantes del país. Si bien es cierto, la extradición puede resultar novedoso, y yo creo que podría ser, en cierta forma, algún mecanismo que permita prevenir, entre comillas, el crimen organizado, principalmente el transnacional con el narcotráfico. Pero eso no soluciona, por ejemplo, la inseguridad que se viven en los delitos que se dan en las plazas y calles del país, que son los delitos de vagatela. Eso no soluciona la extradición. Además, si es que es aprobada, tampoco va a cumplir con las expectativas. No es que cada delincuente peligroso que sea detenido va a ser extraditado. Exactamente. Entonces, si vemos por ahí un asesino, un sicario, un violador, o lo que fuere, no va a poder ser extraditado, porque estamos aquí viendo, estamos enfrentándonos a delitos transnacionales, como viene a ser el narcotráfico, el terrorismo, e inclusive, e inclusive, y con esto termino esta idea, estimado Gustavo, si estamos hablando de delitos contra la administración pública, si se cometen en el Ecuador y esos dineros se quedan en el país, no existe este suerte que permita que vayan a otras jurisdicciones a hacer un... En honor al corto tiempo que tenemos, abogado Benavides, y con las disculpas del caso, lo que quisiera rogarle, más allá de lo que pudo haber sido una consulta popular mejor planteada, las preguntas están planteadas. Iría yo, o apelaría, a que de esas ocho preguntas usted nos indique cuál es en el texto principal de la pregunta, que es lo más visible y digerible para la gente. ¿Cuántas de esas preguntas en sus anexos son consecuentes con lo que expresa el texto? ¿Y cuántas pueden ser disuasivas, confusas, o con su aprobación pueden llevar a otra cosa? Miren, en un ejercicio académico y responsable, yo he hecho mi propia papeleta. Excelente, excelente. Y aquí yo te he explicado cómo voy a votar, pero con razones técnicas más que políticas, porque aquí no podemos ser binarios, todo sí o todo no, porque uno no puede pecar de eso, uno tiene que también ser responsable con el país. Tiene que ser un poco discrecional. Uno no puede decir, sí, soy gobernista y todo, sí, ni tampoco soy de UNE, soy correísta y todo, no, sino hay que hacerlo de manera consecuente. Por ejemplo, de manera muy breve, estimado Gustavo, en dos minutos yo le resumo mis razones, cómo se votará en la consulta popular. Por ejemplo, en lo que tiene que ver, pregunta una, extradición, yo voy a votar a favor, porque eso de alguna forma va a ayudar que al menos esos capos, los que son dueños de estos grupos delincuenciales, piensen dos veces antes de seguir cometiendo este tipo de delitos. Lastimosamente nuestra justicia no funciona. Me duele decirlo como abogado, pero no funciona porque muchos de ellos cooptan a las autoridades judiciales y vivimos en una situación de impunidad. Entonces, si queremos en alguna forma tratar de superar aquello, mi voto será sí. En lo segundo, que tiene que ver con el consejo fiscal, que se va a crear para que desde ahí se evalúe, se ascienda, se sancione los fiscales, ahí tenemos un problema. Lo que va a pasar es que los fiscales van a ser espíritu de cuerpo y ningún fiscal va a ser sancionado. Y el que me cae mal va a ser, en este caso, perseguido, porque le cae mal, porque está en un caso sonado, mediático, etcétera, etcétera. Entonces, eso no se soluciona. Vamos con la tercera, la reducción del número de asamble... Para que quede claro, la segunda pregunta para usted es un no. Es un no. Es un no. Yo de hecho voy a votar, solo en la única que voy a votar, sí es en la de la extradición, las demás voy a votar, no, pero voy a decir mis razones jurídicas más que políticas. Por supuesto, eso es claro. En la tercera, que tiene que ver con la reducción del número de asambleístas, ahí tenemos un problema. ¿Por qué? A ver, los asambleístas podrán ser vagos, podrán ser diezmeros, podrán ser corruptos, pero por esas prácticas, tú no le puedes endosar ese problema a la ciudadanía. Porque esta pregunta lo que hace Gustavo es eliminar incluso la representación en distritos metropolitanos y en las regiones. Eso se está eliminando. La lectura de Cuenca le comento es que nos llevaría a un centralismo aún más fuerte. Y de hecho, eso es lo que causa esta pregunta. ¿Por qué? Porque al menos en diez, doce provincias ya no se van a elegir dos asambleístas, porque actualmente en las provincias más pequeñas, por ejemplo, Carchi, Galápagos, Bolívar, no sé, se me ocurre, en esas no van a elegir dos asambleístas que tienen de entrada, sino solo un asambleísta. Entonces, con eso quitas la representación de las minorías. Se eliminan los asambleístas distritales y de las regiones. Y adicionalmente, tú no mejoras la calidad de la representación y la calidad de las leyes reduciendo el número de asambleístas. Si fuera por eso, los siete que son del CPCSS deberían ser unas lumbreras y tener un trabajo eficiente, pero no ocurre aquello. Así que esa pregunta tiene errores técnicos, conceptuales, y limita la participación en las provincias más pequeñas. Vamos con la pregunta cuatro, que dice que se deberá contar con un número de afiliados al 1.5 del registro electoral, y se debería crear un registro para que se identifiquen las organizaciones políticas, los adherentes, los... Para movimientos políticos que no incluyen los... Exactamente. Exactamente. Y eso ya existe como tal en las reformas que se hicieron en el año 2020 en el Código de la Democracia. Así que esto no es una novedad, es algo que ya existe. Vamos con la quinta y la sexta. Para mí estas son el centro y el corazón de la consulta popular, porque lo que se está haciendo es trasladar las funciones del CPCS a la Asamblea Nacional en lo que tiene que ver con designación de autoridades. Conceptualmente, yo estoy de acuerdo con esa pregunta, porque para mí el Consejo de Participación Ciudadana tiene que eliminarse. Si bien es cierto, en esta consulta popular o referéndum no se elimina el Consejo, pero al menos se le está quitando esas atribuciones que lo que han causado es que este organismo sea el que copte el poder y haya servido como vehículo para responder a los intereses de turno. Pero ¿cuál es el problema aquí, Gustavo? Conceptualmente a mí me parece interesante que vuelva a la Asamblea Nacional, porque eso es parte de un régimen democrático presidencialista, como ha sido el ecuatoriano. El gran problema tiene que ver con los anexos, porque en los anexos hay, como dirían, en lenguaje castizo, en lenguaje coloquial, ahí está la letra colorada. Y en los anexos hay dos transitorias que a mí me preocupan. La primera nos dice, miren, para viabilizar esta propuesta de consulta popular necesitamos de una ley. Ley que será presentada en el plazo de 180 días por el gobierno, por el presidente de la República. Plazo prorrogable, además. Exactamente. La Asamblea Nacional tendrá que tramitar el proyecto de ley en 365 días, que es un año. Y si en los 365 días no se pronuncia, tiene 90 días adicionales para prorrogar el trámite de ley. Entonces estamos hablando más o menos de un año, nueve meses para que salga la normativa. Hasta ahí parecería, bueno, se van a tomar su tiempo. La segunda transitoria es donde está el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque dice, miren, mientras no me salga la ley, los que actualmente están en funciones, ya sean titulares, prorrogados, interinos, encargados, etcétera, se van a quedar prorrogados en funciones hasta que salga la normativa. Es decir, que más o menos un año, nueve meses. Entonces, en el caso del Contralor General del Estado, el señor Río Frío, si es que gana la consulta popular, ella no sería que solo el prorrogado del prorrogado, sino sería el prorrogado del prorrogado del prorrogado y prorrogado por consulta popular. Es decir, que estaría más o menos un año, nueve meses en el cargo. Y evidentemente volvemos a la transitocracia. Entonces, para mí, eso no soluciona los problemas. De ahí, en lo que tiene que ver con la pregunta 6, ya el Consejo de Participación Ciudadana ya no será electo a través del voto popular, sino con los mecanismos que se están creando para que vuelva a la Asamblea Nacional. Ya hemos probado todas las recetas para ver cómo funciona ese organismo, pero ahorita volvemos a la Asamblea Nacional para que sean ellos los que escojan a los del CPCSS. Y finalmente tenemos las preguntas 7 y 8. Las 7 que tienen que ver con temas ambientales, con la protección hídrica del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y el otro para unas compensaciones para personas, comunidades, pueblos y nacionalidades cuando se haya generado servicios ambientales. Para mí, estas últimas dos preguntas, eso se lo puede hacer a través de reforma legal. No necesita de consulta popular, no se necesita de referéndum constitucional y tranquilamente se lo podría hacer a través de la Asamblea Nacional. Solo se requeriría voluntad política. Exactamente, Gustavo. Por eso, en ese sentido, y tomando en cuenta elementos exclusivamente técnicos, jurídicos, más allá de que sea el Aso, que estén a favor el gobierno, que estén en contra de los correístas, al menos mi postura va a ser así. De las 8 preguntas, una voy a votar a favor, las demás en contra, porque es algo que ya existe, es inviable o tiene alguna, por ahí, una trampa. Perfectamente, muy claro, muy académico además. Ahora cuéntenos, ¿cómo evitar nuevas cooptaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de los organismos que son objeto de elecciones a través del Consejo de Participación? Si a mí me pregunta, Gustavo, yo creo que una de las deudas pendientes que tiene el gobierno nacional tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, porque una de las propuestas de campaña fue la eliminación de ese organismo y lo que está haciendo el gobierno nacional es prácticamente plantear un placebo, una solución a medias tintas, con lo que se trasladan las competencias. El gobierno nacional ha presentado una reforma parcial a la Constitución en lo que tiene que ver con la complementariedad de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional en lo que tiene que ver en materia de seguridad ciudadana, con lo cual me parece interesante. Creo que cualquier esfuerzo adicional que se haga para combatir este flagelo que está en nuestro país, creo que es loable. Pero se presentó la reforma parcial en la Asamblea Nacional y ya se está dando trámite. Yo me pregunto, ¿por qué no se aprovechó esa oportunidad para presentar también conjuntamente con eso la reforma parcial para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana? De una vez eliminemos ese organismo perverso que ha sido utilizado por el Correísmo, que ha sido utilizado por el Trujillato y el señor Moreno. Y actualmente los que ya fueron destituidos en cambio bailaban al son que les toca. Bailaban con el gobierno, bailaban con la Asamblea Nacional, bailaban con la Judicatura. Ahora, abogado Benavides, al margen de que se anule el voto, de que se vote en blanco, alguien va a ser elegido, no alguien, siete van a ser elegidos con sus respectivos suplentes. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, complementando la idea anterior y con esto termino, para mí debería eliminarse el organismo. Pero bueno, las cosas están como están y ahora nos toca ir el domingo a las urnas a votar por siete de los integrantes. Entonces, claro, incluso los ciudadanos no saben ni siquiera cómo votar. Porque hay que votar tres por hombres, tres mujeres y tres por las minorías o nacionalidades. Uno por las nacionalidades, perdón. Y en ese sentido... Algunos candidatos sin pertenecer a ninguna nacionalidad están mimetizados por allí. También hay algunos que están infiltrados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Supongo, cualquiera va a ganar. Va a haber alguno que va a... Algún perfecto desconocido que va a ganar esa elección. Y tocaría esperar los resultados de la consulta popular. O sea, no es un tema menor la de elegir a los del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Supongamos que se pierden las preguntas cinco y seis de la consulta popular. Los que van a ser electos van a designar a las autoridades. Y si llegan esos que están con las camisetas celestes o hay otros que tienen las camisetas blancas, vamos a ver a quién va a responder. Al menos quizá un consejo sería que un ciudadano, si se va decidiendo por un candidato, analice con lupa su pasado político. Yo creo que sí. Debería ser lo correcto. Ahora, otra alternativa interesante, pero creo que no va a ocurrir porque sería harto difícil, es nulitar la elección del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y eso cómo ocurre? Cuando los votos nulos superan a los votos válidos. Por ahí tenemos un problema, que son una papeleta, una sábana, con creo que son como treinta, cuarenta que están ahí. Superar en los votos válidos de eso va a ser bastante complejo. Porque eso ya sería un mensaje político. Por un lado, gana la consulta popular, les quito la atribución y por otro lado, les nulito. Eso se hubiese logrado solamente con una campaña muy bien estructurada. Exactamente, cuestión que no va a ocurrir, cuestión que no va a pasar. O sea, eso es lo que yo quisiera, pero no va a pasar. Entonces, lo responsable con el país para que no se hagan del poder ni los celestes ni los blancos es votar por los mejores y obviamente tratando de ver la forma de que garanticen esa independencia, imparcialidad en este organismo que es muy importante. porque ahí es de donde se han cocinado todas estas designaciones y que a la final del día han protegido a algunos y han perseguido a otros. Muy valiosos sus criterios. Le agradecemos, abogado Benavides. Muchas gracias por la invitación, estimado Gustavo. Un cordial saludo para todos. El abogado André Benavides es experto en derecho constitucional, profesor de dos prestigiosas universidades en Quito, la Universidad Internacional del Ecuador y en la Universidad en los hemisferios. ¡Reactivamos tus sueños! ¡Es momento de tener todo lo que anhelas con los mejores planes de financiamiento de Banco del Austro! ¡No pones la idea y nosotros el capital! ¡Es hora de reactivarnos! ¡Tenemos el mejor crédito para lograr todo lo que quisiste! ¡Acércate a cualquier oficina a nivel nacional y solicita tu crédito ya! ¡Banco del Austro! ¡Reactiva tus sueños! ¡Hola! Soy Diego Monsalve, candidato a la Prefectura de la SUAI. Trabajaremos en una provincia planificada con una eficiente gestión para tener la vialidad que nos merecemos. ¡Vamos a cuidar de los niños! ¡Decimos que son el futuro! ¡Nos ocuparemos de su presente! ¡Y la seguridad y el turismo serán prioridad! ¡Es ahora, SUAI! Seguridad, empleo y movilidad ¡Es ahora! Monsalve, prefecto, Anita Takuri, viceprefecta. Prefectos CNE 2023. Este 5 de febrero se elegirán siete consejeras y consejeros al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Soy Juan Esteban Guarderas. He perseguido más de 40 casos de corrupción. Me he jugado el pellejo. Por eso, he recibido amenazas de muerte. Enjuiciaremos los casos más dolorosos de corrupción. El robo a la salud y la educación. Y haremos que la Asamblea rinda cuentas. Joven líder anticorrupción. Vota por mí en la lista de hombres. Casillero 6. Elige por ti, por tu futuro, por Ecuador CNE. Pedro, las peticiones de la gente no dejan de llegar. ¿Y qué es lo que piden, Gabriel? Alberto quiere su carro propio, Ana, agrandar su negocio, Lucy, el viaje de sus sueños. Tranquilo, Gabriel. Todas esas peticiones envíalas a Coperco. Ahí se resuelven rapidito. Con Credimi Coperco. En Coperco Cooperativa de Ahorro y Crédito tenemos la menor tasa de interés desde el 13.5% para apoyar tus sueños. Solicítalo ya. Gabriel, no te olvides. Aprobado en tan solo veinticuatro horas. Coperco, contigo siempre. Cuenca le dice sí a la salud. Desde el Consejo Cantonal aprobaremos el presupuesto para la construcción de los hospitales en el Valle, Baños y Ricaurte. Las grandes obras también llegarán a las parroquias rurales. Amor por Cuenca. Rocío Juca, concejal. Cristian Zamora, alcalde. Concejales CNE dos mil veintitrés. Este programa llega a ti gracias a Restaurante El Mercado. Cocina rústica, con ingredientes frescos, orgánicos, de temporada. El Mercado, raíces y tradición cuencana, plasmadas en una mesa elegante y sofisticada para satisfacer lo mejor de tus sentidos. Reservas al dos ochenta y dos treinta ochenta y nueve, calle Larga ocho veintisiete y Luis Cordero. El Mercado, cocina de verdad. Las vacunas se han aplicado en Cuenca, en lugares aislados de la ciudad, pero luego la delincuencia con este sistema se toma y secuestra a Cuenca. En la época del Carrasco, cero vacunas. Alguien duda que yo, que el Carrasco, tiene el carácter para eliminar la delincuencia en Cuenca, seguridad con Carrasco. Es ahora Cuenca. Este próximo cinco de febrero, piensa en tu futuro. Es ahora Cuenca. Seguridad, empleo y movilidad. Es ahora Carrasco, alcalde Monsalve, prefecto. Alcaldes, CNE dos mil veintitrés. Doña María, ¿cómo así por acá quemándose en el sol? Aquí ya dirá queriendo retirar el bono y no se mueve la fila. Pero doña María, no sabrá que ya existe pago seguro. ¿El pago qué? Pago seguro. Ahora los bonos que entrega el gobierno a través del Mies se pueden cobrar en una cuenta básica o de ahorros de cualquier banco o cooperativa de su preferencia. ¿En serio me dice? ¡Claro! Así se acredita el bono en tu cuenta. Seguro cuesta. Para nada. La apertura de la cuenta no tiene costo. Ahora mismo abro mi cuenta para que me depositen el bono. ¡Corra, corra! Y recuerda que ya puedes retirar tus bonos en agencias y cajeros de todo el país. Para activar la acreditación mensual debes registrar tu cuenta en pagoseguro.inclusión.gov.es Pago seguro. Un mecanismo ágil y oportuno. Gobierno del encuentro. Autorización número mil doscientos sesenta y seis. CNE. Elecciones dos mil veintitrés. Su voz es parte de una leyenda. Alejandro Fernández. Hecho en México. presentado por Tarjetas Y. Once de marzo. Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Preventa exclusiva Tarjetas Y. Diez por ciento de descuento. Tres y seis meses sin intereses. Compra ya tus entradas en www.ticketshow.com.es y molde el río. Alejandro Fernández. Votar es nuestro derecho. Elegir bien es nuestra responsabilidad. Para la prefectura de la SUAE todos a votar por Magali Quesada. Quinientos kilómetros de vías asfaltadas para la provincia y campamentos viales para mantenimiento. Jóvenes productores y artesanos tendrán su fondo de garantía. Crearemos un mercado de productores. Sabemos cómo hacerlo. Por Magali voy a votar. Juntos haremos un gran asuami. Por Magali voy a votar. La ocho y tres. Visita será. Prefectos CNE dos mil veintitrés. En medio de la naturaleza el internet de Chabelo TV y Gonet conecta a sus habitantes con el mundo. Ochenta canales nacionales e internacionales legalmente contratados a través de fibra óptica de Chabelo TV ofreciéndole una amplia variedad de contenidos. Alta velocidad, estabilidad, servicio técnico ágil precios accesibles y excelentes promociones. Solicítalo ya al cero noventa y seis novecientos cuarenta y siete setenta y tres cincuenta y cinco. Vamos a rescatar el futuro de Cuenca y el Azuay juntos con experiencia y liderazgo por la producción y el turismo con quien sí sabe hacer obras. Marcelo Cabrera, prefecto. Soy Marcelo Cabrera, candidato a prefecto del Azuay. Vota todo ochenta y dos sesenta y dos. Marcelo Cabrera, prefecto. Prefectos CNE dos mil veintitrés. Por el camino que elijas, llegarás a Grafisum. Nosotros estamos con la tecnología y tú diseñas, decides y creas. Nosotros imprimimos tus ideas y lo hacemos con la calidad de un nombre. Grafisum. Ahora con un clic te conectas y Grafisum lo imprime. Ayer y hoy respaldamos tu gestión empresarial. Impulsamos tus emprendimientos. Comunícate con el cuatrocientos veinte treinta y seis cero seis. O visítanos en Darwin dos sesenta y ocho y Remigio Cresto. Grafisum imprimiendo sus ideas. Es lamentable por ganar votos, dicen lo que sea. Fueron las aseveraciones de la actual prefecta provincial de la Azuay, la socióloga Cecilia Méndez, respecto de las propuestas de candidatos y candidatas a la prefectura de la Azuay. Señala ella que deberían plantear el retorno de la tasa solidaria, pero no lo hacen porque esto no da votos. La prefecta de la Azuay se pronunció sobre las propuestas de candidatos y candidatas que buscan suplirle en el cargo. La propuesta que hacen los distinguidos candidatos a prefectos, los que hayan hecho, pues es una propuesta sin reflexión. Es una propuesta lamentable. Yo lamento porque por ganar votos dicen lo que sea. Eso no es posible. Lo que sí es posible es recuperar lo que se perdió como tasa solidaria. Nadie lo ha planteado, pero cualquier gobierno responsable sabe que es eso así, que lo que aquí hizo el ex prefecto Pérez Guartambel es un acto de lesa administración, como también bajar sueldos, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque tenemos enormes responsabilidades que ahora nos toca enfrentar. Vuelvo al tema de la necesidad de recuperar lo que fue un tributo de la ciudad al campo. Si la ciudad avanza sobre el campo por el tema de la urbanización, si se van destruyendo, si se van bajando bosques, incluso si se van urbanizando quebradas, es justo que la ciudad retribuya al campo esos procesos de eliminación de pastos, de suelos productivos, etcétera. Eso es lo que se hizo con la tasa, con la eliminación de la tasa solidaria. Y ninguno, ninguno, ninguno ha planteado un tema así. ¿Sabe por qué? Porque no les da votos. Pero en un acto responsable nosotros lo estamos pensando, hemos avanzado sobre eso y lograremos. Y como yo siempre he dicho, los señores conductores, los señores choferes agrupados en los sindicatos y en otras instancias, no es que no tenían razón, como el día en que se eliminó la tasa solidaria, ellos tenían toda la razón del mundo. Ellos contribuían para mejoramiento de vías, pero esos dineros fueron usados en otros fines. No se puede apostar una candidatura sobre los intereses de la SOAI, o pasando sobre los intereses de la SOAI. Eso es grave. Y por eso, es la primera vez que me entrevistan, yo hubiese querido decirles esto, les pediría mesura, responsabilidad y conocimiento. Lo bueno de estar en la institución pública es que uno aprende a conocer el territorio donde estamos, aprende a mirar en qué momento uno le dice sí a cualquiera para la mancomunidad, incluido el gobierno, y en qué momento se les dice que no. Cuando han querido, por ejemplo, que se firme estados de excepción, por ejemplo, o que se preste nuestra maquinaria para limpiar las vías. Cuando el pueblo ecuatoriano, en justo reclamo, sale a las calles a decir, atiéndanos. Entonces, también hemos recuperado desde la institucionalidad del gobierno provincial de la SOAI, que tiene que ver con la vialidad, con riego, con desarrollo económico. El día lunes, porque tengo que esperar a los resultados del Consejo Nacional Electoral, seré la primera en llamarle, en felicitarle a cualquiera, a cualquiera, para que venga, para que esté, para que de ahí en adelante nos acompañe, porque van a ser los nuevos administradores, y nosotros, sí, y porque ese es nuestro deber, porque no estamos diciendo, quedamos, no, hemos cumplido con la SOAI. Este es el reporte de Jorge Isaac Peña para el noticiario de Antena 1. El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Cuando son las 7 horas con 53 minutos, damos la bienvenida a la ingeniera Dora Ordóñez, candidata a la prefectura de la SOAI, con el hospicio de Democracia Sí y Pachacútic, en binomio con Adrián Castro para la alcaldía. Dora Ordóñez fue concejal del Cantón Cuenca, llegó allá con el hospicio de Participa e Igualdad, movimientos de los candidatos, hoy en día a la alcaldía, Paul Carrasco, y a la prefectura, Marcelo Cabrera, y fue gerente de la EMAC, en la administración de Pedro Palacios. Gracias. Le damos la bienvenida. Gracias, Gustavo Rosana, qué gusto estar aquí, y también saludar a quienes están sintonizando el programa. Un lindo día. Bien, quisiera iniciar con su comentario, con su apreciación sobre qué tan difícil ha sido esta campaña. Difícil en el sentido de que usted ha sido actora con varios de los políticos con quienes está compitiendo, y la elección de la prefectura, sobre todo, se ha dado bajo la sombra de un político que ha tenido un enorme éxito en la provincia de la SOAI, en las contiendas electorales que se ha propuesto, hablamos de Marcelo Cabrera, nos referiremos a algo de las encuestas que se dieron hasta el día jueves, no sabemos qué ha pasado, aunque sepamos, no podemos darlo a conocer con respecto a la evolución de las cifras, pero Marcelo Cabrera, de alguna manera, ha dominado esta elección. Esta elección se ha dado bajo la sombra de este político profesional que ha transitado, dicho sea de paso, por varios partidos, inició su carrera política en democracia popular, estuvo en izquierda democrática, luego creó su movimiento Igualdad, que le ha permitido mantenerse en cargos públicos desde el año de 1996, son 27 años de cargos públicos, a más de otros cargos de representación gremial que tuvo Marcelo Cabrera. Dos veces perfecto, dos veces alcalde, elegido asambleísta, optó por renunciar, para pasar, sin mucho éxito hay que decirlo, por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. ¿Qué tan difícil ha sido competir con este ex compañero suyo, y este político exitoso, en cuanto a sus objetivos electorales en la provincia de la SOAI? Yo creo que estamos atendiendo a un momento totalmente distinto y de cambio, de la construcción política en la SOAI, en Cuenca y en los diferentes cantones, lo digo esto porque, por ejemplo, en el caso de Santa Isabel, por primera vez tendremos una alcaldesa, con un liderazgo marcadísimo, fue concejala y tuvo que renunciar, obviamente, por la candidatura, entonces creo que estamos atendiendo un cambio de era política, y claro, refiriéndome a la trayectoria del candidato Cabrera, han pasado casi tres décadas ya de eso, yo recuerdo que la primera elección la ganó, porque los momentos son distintos, con un 18% más o menos, y claro, después de eso, empezar y construir una carrera política, muchas de las veces se vuelve un tanto más sencillo, porque claro, administrar recursos y promocionar paralelamente la imagen, pues puede resultar favorable, pero yo creo que en este momento hay otra visión de la provincia, la ciudadanía nos ha recibido con mucho cariño, por el contrario, hemos visto que hay un fuerte rechazo para la candidatura del candidato Cabrera, no sé si ustedes pudieron ver también los videos en el mercado 12 de abril, porque ahí se construyó una obra a la que yo me opuse, de hecho, cuando fui concejala, sin socializar y sin construirla colectivamente, entonces sí hay que reconocer la trayectoria que tiene el candidato Cabrera, también no podemos olvidar lo que ha sucedido en los últimos años, desde el 2021, en específico, candidatizarse para la asamblea, renunciar inmediatamente, ser ministro, no hacer nada, entonces yo creo que hay que mirar también cuáles son las intenciones y el espíritu de la candidatura, y no puede decir ahora que hará algo que no ha podido hacer. Pero hay algo importante en Marcelo Cabrera, es el personaje político más conocido posiblemente en los sectores rurales de la provincia. Sí, claro, después de 30 años, figúrese que no le conocieran, probablemente las nuevas generaciones, digamos, los jóvenes, quizás son quienes menos le conocen, pero claro, tiene más del 86% de nivel de conocimiento, porque ha estado siempre en la esfera política, entonces eso sí resulta ser una ventaja. Esa también un tema que puede ser disuasivo en las encuestas, esto de los estadísticos, los encuestadores, se llaman el top of mind, lo que primero se le viene a la mente, y al auscultar este tema con seguridad, ante la lista de una decena de candidatos, va a venir primero a la mente a quien le recuerda más. Indudable, además han escuchado el nombre, lo han visto, cuando se hace una encuesta de simulación con papeleta, pues ven el nombre o ven el rostro, y se hace más fácil escuchar. El tema sería, si esto funciona en las encuestas, funcionar en las urnas. A ver, ahí hay un gran porcentaje de indecisos, y por eso es que no logra captar ese voto de los indecisos, de lo contrario, estuviera primero todavía en las encuestas, cosa que no es así, Gustavo, ustedes, yo sé que han manejado algunas encuestas, hay que ver de dónde vienen, eso siempre hacemos referencia. recordará usted, Gustavo, que hace cuatro años ya, aquí mismo entrevistaron y convocaron a Esteban Bernal y María Cecilia Alvarado, como los dos primeros de las encuestas, tercero Giovanni Palacios y cuarto Yacu, yo recuerdo porque vi la entrevista, y vean lo que sucedió. Yacu Pérez nos aseveraba, lo recordamos de que estaba primero en las encuestas, y las encuestas decían otra cosa, las otras encuestas. Entonces eso indudablemente sucede, lo propio en el último proceso del 2021 para la asamblea, y claro, las encuestas, y siempre hemos hablado de esto, son una estrategia para redefinir la comunicación política, es un instrumento nada más. Déjeme decirle que hay encuestas también que le han dado en primer lugar a Adrián Castro, pero estas encuestas vienen del equipo político de Adrián. Yo sí suelo ser muy objetiva con eso, porque ya hemos andado algunos años haciendo política y en candidaturas, no necesariamente siendo candidata, pero sí apoyando otras candidaturas, y esto ya lo hemos visto, también es un mecanismo para motivar a los compañeros de los colectivos, pero con Adrián hemos hablado de que hay que ser muy cautos con eso, porque además el triunfalismo es muy peligroso, muy peligroso. Se ha dado muchas sorpresas electorales, y las últimas semanas, justamente en todas las últimas elecciones que recordamos, han sido muy dinámicas en la última semana. Allí se ha ido configurando el resultado. Hasta el día de ayer he escuchado personas con quienes hemos conversado de las dos alternativas que tienen en este momento para la alcaldía, sin haber resuelto todavía. Todo puede pasar, todo puede pasar, pero nosotros estamos con una excelente posición dentro de la preferencia electoral, eso nos ha motivado, Gustavo, han sido momentos muy duros, debo decirle, ha sido una campaña muy difícil, mi candidatura fue atacada desde el instante mismo de querer inscribirla, y a posterior han venido varios hechos. Pero yo me quedo con el aprendizaje. La figura o la idea que quedó, vamos nuevamente a aludir a encuestas del día jueves, era que Marcelo Cabrera había bajado, se mantenía en cifras más o menos parecidas desde el inicio, pero tenía una amplia ventaja todavía, y quien amenazaba no era precisamente Doror Ordóñez. Eso en función de las estrategias de otros candidatos que quisieron posicionar que había una segunda opción, que no era la nuestra, pero nuestros sondeos, mapas mentales, grupos focales y recorridos, nos han demostrado lo contrario. Es indudable, y no podemos negar que claro, hay una candidatura más que está cercana porque tiene un voto orgánico, y eso hay que saberlo, pero también hay una posición ciudadana muy marcada, en contra de esa propuesta política. Lo que hemos querido nosotros es tratar de llegar a la mayor cantidad de gente, porque la principal dificultad que tenemos es el nivel de conocimiento, que eso es lo que usted manifestaba hace un instante. Entonces, claro, esa es una desventaja, pero ya el propio proceso electoral de estos 30 días nos ha permitido estar en comentario de la gente, en entrevistas, y eso ayuda. Ingeniera Ordóñez, muy buenos días, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Pues sería importante también tener una lectura. Usted ya nos ha manifestado que ha sido una campaña muy dura. Creo que realmente de las campañas que hemos vivido, esta ha sido una campaña bastante, bastante agresiva, pero quizás me gustaría conocer más bien el sentir suyo respecto de la violencia política contra las mujeres. Hay un importante número de candidatas mujeres para la prefectura de la SUAI. No ocurre lamentablemente lo mismo para la prefectura. No ocurre lamentablemente lo mismo para la prefectura. Las listas para concejales pocas están lideradas por una mujer o encabezadas por una mujer, lo que a la final impide que se cumpla de manera ya en la práctica, en la realidad, esta ley de cuotas o esta paridad de género en los cargos representativos y que se pueda romper esta brecha, esta brecha de género que todavía existe. ¿Cuáles son las lecturas que ha hecho usted o tiene usted respecto de esta violencia política? Esta se ha profundizado, me parece que se ha radicalizado incluso en esta, en esta campaña electoral. ¿Y cuáles deberían ser esos mecanismos para poder enfrentar, pensando ya precisamente en la gestión y en la administración, ya sea del municipio o de la prefectura? Violencia política, Rosana, que la hemos vivido en carne propia, pero no ahora, recordarán ustedes también, y voy a hacer referencia a la candidatura de María Cecilia Alvarado, que lamentablemente recibió un ataque desmedido y sistemático en su candidatura que no le permitió consolidarse como la primera opción. Sin embargo, y lamentablemente, con María Cecilia hemos hablado, a mí me apena muchísimo, claro, ha tomado una decisión de estar más en el ámbito académico, pero hubiera sido fantástico tenerla en este proceso electoral, por ejemplo, y recuperar esos liderazgos, que además son súper transparentes y con mucho conocimiento. Ustedes le conocen a María Cecilia. Y, Rosana, cuando usted dice es una importante participación, más o menos es el 30%. Para las siguientes elecciones tendrán que ser del 50%, pero para nosotras resulta ser poco todavía, justamente por lo que usted manifiesta. Esto hablando de la prefectura, ojo, porque en la alcaldía tenemos que un 1%, o sea, es bajísima la participación y hay que motivar que las mujeres tomemos esa decisión. Ya la ley faculta, ya la ley promueve. El Código de la Democracia para las siguientes elecciones dice 50% mujeres. Eso no garantiza, como decía usted, que tengamos representación en los cuerpos colegiados. Cuando estuve en el Consejo Cantonal, fuimos un consejo mayoritariamente femenino. Para esta administración, solamente dos mujeres. Y lo peor es que no tuvimos una vicealcaldesa. Entonces, fíjese qué complejo es poder llegar a estos espacios en donde sí hay representación. Y no es un tema de mero simbolismo, sino de toma de decisiones. Pero aquí hay una dualidad también. Yo diré porque desde hace 10 años y más que militaba en una organización partidista, siempre promovíamos la participación de las mujeres, pero no siempre se toman esas decisiones. Porque ya no depende únicamente de la mujer. Es un sistema estructural, social, aunque quieran decirlo que no. Porque, claro, siempre pensamos, y bueno, ¿y quién cuida a los guaguas? ¿Y cómo hacemos con el trabajo? ¿Y es que no voy a tener el apoyo? ¿Por qué? Porque siempre existen roles que son ya estereotipos de género en donde las mujeres aparentemente deberíamos estar. Por eso, quienes estamos ahora, ayer nada más que estaba en Ricardo con nuestra candidata a la presidencia de Junta Parroquial, le decía, María Agusta, yo le felicito por tomar la decisión de estar en la candidatura. Porque no es nada sencillo, pero claro, ahí estaba la familia apoyando. ¿Violencia? Sí. ¿Violencia política? Por supuesto. ¿Violencia laboral? Lo propio. En este momento tenemos un candidato a la alcaldía, que ha sido además mencionado en varias ocasiones, de quien sufrí acoso laboral mientras fui gerente del EMAC, quien agredió a una compañera concejala en la administración anterior, que le ha mandado a la esposa de la alcalde a la casa, porque dice que deben estar ahí. Y en este momento dice ser el más opcionado para la alcaldía. Yo sí quiero dejar esto en claro. A mí me preocupa esa propuesta política por lo que pudiera suceder. Yo conozco las actuaciones. No con una ordenanza violeta esto se resuelve, ni pretenden lavarse la cara de lo que han hecho antes con solamente la intención de ganar las elecciones. Por eso hay que ser muy claros de quién tiene una propuesta en apoyo a las mujeres y quién solamente quiere utilizarlos. Y esto nos lleva a recordar ese incidente que se dio con usted en el debate oficial, que dejó lecturas sobre el tema al cual acaba de referirse, reflejó ciertas actitudes, pero más allá de esto cuéntenos qué es lo que sucedió allí. Bueno, teníamos una jornada agotadora. En febrero nosotros cumpliremos un año de haber recorrido la provincia otra vez, porque cuando fui concejala estuve delegada en la Cámara Provincial y también teníamos delegaciones a varios sectores y comunidades. Entonces, ahora lo que hicimos y quisimos hacer es, luego de definir la candidatura a la prefectura, es recorrer nuevamente la provincia para evidenciar cuáles son esas prioridades, porque ya teníamos claridad de cómo está la institucionalidad y su presupuesto y de eso entendería que vamos a hablar. Decidimos regresar, esto ya es un año casi, y con recorridos larguísimos, llegando siempre a la madrugada, a veces abusamos de la condición de salud, y días previos al debate, que además lo habíamos preparado casi en tres días, no habíamos dormido muy bien, pues la alimentación también era, digamos, en horarios que no correspondían, a deshoras, y ese día del debate, ya cuando me pusieron el micrófono, empecé a sentir así como, tenía sed, estaba como descompensada, algo de confusión, y dije, no, probablemente es los nervios, ¿no? Pero, claro, yo he estado en otros espacios, Gustavo, usted lo sabe, nunca he dado una entrevista, mucho menos un debate o un conversatorio, entonces, digamos, teníamos la seguridad de que íbamos a estar bien, pero ya me preocupé, dije, claro, ya estoy aquí, y me senté. Pero luego de eso empecé a sentir el reloj que me notifica cómo están los latidos, me empieza a notificar que subieron los latidos, y empecé a sentirme mal. Y ese momento, yo quería decirlo antes de que empezáramos, pero Hernán ya empezó a describir cuál era la metodología del debate, y decidí mantenerme todavía en el set. Pero fue insostenible, lamentablemente, se me subió la presión muchísimo, y yo vengo de familia hipertensa, ¿no? De mi abuela, mi papá, mi mamá, jamás he tenido inconvenientes, pero yo digo, soy una mujer de fe, y digo, Dios escribe y sabe por qué lo hace, en ese momento, en ese instante y en ese lugar tenía que suceder. Así que lo he aceptado, fue difícil, debo decirlo, las siguientes horas fueron muy complejas, por el proyecto que veníamos construyendo, por la propia carrera política, pero gracias a Dios me he quedado con los mensajes solidarios, con el cariño de la gente, de los periodistas, además, Gustavo, que han sido muy generosos con su preocupación, y de hecho pido disculpas que todavía no he contestado algunos de los mensajes, porque hemos regresado inmediatamente a la candidatura, a los recorridos, y seguimos adelante, pero básicamente fue eso, ¿no? Hay una impresión que creo que se traduce en el público, en los potenciales electores de este domingo, de que la prefectura de la SOAI esté en un segundo plano. Es cierto que la elección de alcaldes por la cercanía de esta autoridad, o novila de alguna manera, en una campaña en la cual está también eligiéndose alcaldes en los distintos cantones de la provincia, pero más allá de eso, quisiera preguntarle si es que ha perdido peso la prefectura de la SOAI, y si es que no han sido precisamente los prefectos que han determinado que la prefectura pase a ese segundo plano. Yo creo que es un problema integral, primero desde la propia legislación que en su momento, en la administración del correísmo, quitó responsabilidades a la prefectura, por ejemplo, en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud. Ahora que hemos recorrido, hay escuelas unidocentes con niños que no tienen materiales para educarse. Los profesores que van desde aquí, desde Cuenca, 4 de la mañana, porque hemos hablado, ellos de su sueldo a veces tienen que comprar papelógrafos, marcadores, y no tienen las facilidades para darles la educación adecuada con las herramientas que se necesitan, mucho menos en la educación virtual, ya se habrá imaginado en la época de pandemia. Entonces, al quitarle a la prefectura, que es una autoridad de territorio provincial, le quitaron esa competencia y se la dieron al Ministerio de Educación, esas instituciones de esos sectores y esos niños quedaron totalmente olvidados. Lo propio con la salud. Esto es un problema de concepción legal también y de la visión. Pero hay otro inconveniente también. Claro, Cuenca Urbano determina prefecto o prefecta, ojo, ahí está la principal masa de votantes, si el término cabe. Pero no está consciente, en efecto, de la importancia que tiene la prefectura. Se me ocurre una sola competencia, el fomento agroproductivo, porque siempre pensamos en los centros cantonales, no solamente Cuenca o Alaseo, por ejemplo, siempre pensamos que los productos que están en la feria libre, en los mercados, vienen porque deben venir y porque existen, y porque son parte de la naturaleza. Pero nadie sabe lo que está detrás, que son campesinos y campesinas fundamentalmente trabajando el campo. Si nosotros entendiéramos la importancia que hay esa relación entre lo urbano y lo rural, probablemente tendríamos más conciencia de por quién deberíamos votar. Y que no solamente es una autoridad que hace vías y que no le sirve a Cuenca. Sí le sirve en tanto y en cuanto ponga prioridades, en este caso específico, en el fomento agrícola. Y no se diga de la vialidad, porque muchos de nosotros también tenemos o propiedades, digamos, no muchos, pero hay gente que tiene propiedades, los productos deben transportarse entre diferentes cantones y vivimos a veces de actividades comerciales también, y ahí recién nos damos cuenta de que necesitamos un prefecto que sea ejecutivo, una prefecta que tenga experiencia, qué sé yo, y otros factores. Ahora, acabamos de escuchar conjuntamente con usted en esta cabina las declaraciones de Cecilia Méndez, quien fue viceperfecta y asumió la prefectura. Ella dice varias cosas. Se refiere a los candidatos en general y dice, por ganar votos dicen lo que sea en campaña. Y recoge, se queda ella con dos temas muy concretos de su valiosa experiencia, sin duda, al estar donde las papas queman en la prefectura. Ella dice que debería restaurarse la tasa solidaria y que deberían corregirse acciones que las califica como demagógicas de haber desestructurado el escalafón de sueldos en la prefectura. ¿Qué reflexiones le trae a usted estas declaraciones de Cecilia Méndez? La tasa solidaria debió revisarse, porque en realidad esos recursos iban directamente hacia las juntas parroquiales para mantenimiento vial. Lamentablemente se tomó la decisión de eliminarla. Ese es un hecho consumado y es muy complejo, por lo que implica, peor en estos momentos, tratar de implementar un nuevo tributo. Es muy difícil. Por eso las propias juntas que eventualmente votaron a favor de que se elimine la tasa, en este momento están pidiendo que se vuelva a considerar. Pero es muy difícil. ¿Qué es lo que nosotros planteamos y creemos ahí? Que debe haber un modelo de gestión integral para la intervención vial. Pero para esto se requiere, por ejemplo, la delegación o la descentralización de la administración de determinadas vías estatales. Porque si hablamos de un modelo integral, deben intervenir y deben incluirse vías que tienen tráficos promedios, diarios anuales considerables para poder ver en el modelo de concesión, eventualmente llamado peaje, si eso lo queremos decir. Es decir, mucha gente dice que esto es políticamente incorrecto, no puedes decirlo. Pero si nosotros hemos hablado con varios sectores, el sector del transporte, el mismo comercio, los artesanos, cuando les decimos puede ser una posibilidad, y dicen, pero claro, yo pagaría, yo pagaría 50 centavos, pero siempre y cuando la vía esté bien. Pero hay que ver un modelo que también sea solidario, es decir, que pueda permitir tener ingresos para mantenimiento de vías secundarias y terciarias. Los peajes que tiene ahora la prefectura, que no alcanzan, no superan el 30% de los ingresos que se necesitan para el mantenimiento de la vía, que además está mal concebido. Ahí vamos a entrar con contralorías. Lo primero que voy a solicitar para que la empresa asfaltar, que está administrando los peajes a través de un convenio poco claro, ya lo he dicho, con la prefectura, deba resolver, primero, devolver a la prefectura la competencia, al gobierno provincial, y además establecer ese fondo solidario que dice el mismo convenio, que es con las regalías que podía obtener, o los ingresos adicionales que podía obtener, asfaltar para dar mantenimiento a las vías, porque no puede ser una empresa que tenga lucro, obviamente, pero no contratar más personal, no tener un gasto corriente elevadísimo, porque es difícil competir con la empresa privada. Entonces, si yo tengo una empresa privada que me provee de asfalto, distribuyo, lo coloca, y asfaltar es mucho más costosa, nadie le va a contratar, por lo tanto, siempre va a tener como cliente el gobierno provincial, y con lo que eso representa, porque hay personal del gobierno provincial trabajando en asfaltar, y viceversa, eso tenemos que organizarlo. Ahora, ingeniera, precisamente uno de los problemas para enfrentar la problemática de la vialidad en la provincia es el tema económico, los peajes podrían ser una vía, un camino, por supuesto, el propio presupuesto de la prefectura de la soya, el porcentaje que corresponde para el tema vial, pero esto es absolutamente insuficiente. Ustedes están contemplando la incursión de una alianza, de alianzas público-privadas, o la participación privada, para poder avanzar con pavimento en las vías que están en la estre, y, por supuesto, sostener la calidad y las condiciones de estas. Sí, tenemos ahí una propuesta técnica, ustedes conocen, yo soy ingeniera civil de profesión, hemos estudiado mucho el tema, hay experiencias aquí cerquita, en Cañar, que han funcionado bastante bien, y también en el país y a nivel regional, no solamente trabajar a nivel de lastre, más de 3.300 kilómetros de la red vial, están en lastre, duran tres, máximo seis meses, y es prácticamente botar los recursos. Queremos dar un pasito más arriba, no necesariamente llegando a carpeta asfáltica, porque es muy costosa esa intervención, pero sí hacerlo a través de base vial o base cemento. Y he escuchado a otros candidatos, desde que lanzamos la propuesta, decir que van a trabajar en base vial, pero igual nosotros hemos mostrado la solución que queremos hacer, de hecho, y darle mayor periodo de vida útil a las vías, es decir, que no duren tres, seis meses, sino dos años, sabemos cómo hacerlo. El presupuesto de la prefectura, porque esa es otra de las consultas, de dónde va a salir el dinero, en este momento la capacidad operativa de la prefectura, puede intervenir 1.200 kilómetros de mantenimiento en lastre al año, pero está siendo hasta 600, por falta de planificación, por falta de conocimiento técnico y dar la directriz, por falta de estabilidad de los directores, en el área de infraestructura vial, por ejemplo, en este momento entiendo que está una ingeniera, que además tiene trayectoria en la prefectura, pero quienes han pasado antes, han estado lamentablemente uno o dos meses, y ha sido muy complicado sostener la gestión. Y sí, hace falta recursos, pero hay que ser muy recursivos también, muy eficientes en la planificación, tener el conocimiento, pero otra cosa que vamos a hacer también, es planificar y trabajar con transparencia. Y otro de los proyectos importantísimos, es el centro de formación para el empleo, son cinco carreras tecnológicas, de dos años, todas enfocadas a la agroproducción, en efecto, y funcionará en el edificio de la Bolívar, este mismo año, tendremos el instituto, con títulos de la Cenecida además, tendremos el instituto creado, y para el siguiente año, Dios mediante, estaremos brindando el primer ciclo, esto en convenios con las universidades. Bien, el tiempo lamentablemente apremia, tenemos a alguien ya en sala de espera, en Zoom, un próximo invitado, le dejamos dar una intervención final, para el pueblo, para la provincia de la Soa. Gracias Gustavo, hacer un llamado concienzudo y comedido, digamos a la ciudadanía, que tiene la tarea este domingo 5, de decidir sobre lo que quiere, para la provincia y para Cuenca, nosotros hemos trabajado una iniciativa, que como han visto, incluso ha sido austera, en términos de recursos de la campaña, porque no es posible tener tantos fondos, como hemos visto en otros candidatos, les hacemos este llamado, para que chequeen las propuestas, hemos dicho realmente lo que se puede hacer, coincidiendo con la autoridad actual, que dice que no hay recursos, sabemos lo que debemos priorizar, regresaremos a mirar, los ojos de los niños, de las mujeres que nos aperturaron, nos abrieron las puertas de las casas, gracias de corazón, por la solidaridad, por el apoyo, por haberse sumado tantísimo, vamos a trabajar con todo el chungo, y este domingo, apóyennos con el voto, en la lista 2018. Gracias por su presencia. Gracias. Ha sido Dora Ordóñez, de profesión ingeniera, candidata a la prefectura de la SUAE, por la democracia SI y Pachacútic, son las 8 horas con 18 minutos. El restaurante con los platos más sexys de la ciudad, pregunta por nuestro secret garden, y reserva tu mesa, o nuestro local para tus eventos y reuniones, comida sensual, divertida, y elegante, somos Kim Chikuchi, y hacemos chungo food, llámanos al cero noventa y ocho ocho once cuarenta y ocho cuarenta y uno, y síguenos en nuestras redes, arroba Kim Chikuchi. Las vacunas se han aplicado en Cuenca, en lugares aislados de la ciudad, pero luego, la delincuencia con este sistema, se toma y secuestra a Cuenca. En la época del carrasco, cero vacunas. Alguien duda, que yo, que el carrasco, tiene el carácter, para eliminar la delincuencia en Cuenca, seguridad con Carrasco, es ahora Cuenca, este próximo cinco de febrero, piensa en tu futuro. Seguridad, empleo y movilidad, es ahora Carrasco, alcalde, Monsalve, prefecto. Alcaldes, CNE, dos mil veintitrés. Reactivamos tus sueños. Es momento de tener todo lo que anhelas, con los mejores planes de financiamiento de Banco del Austro. Tú pones la idea, y nosotros el capital. Es hora de reactivarnos. Tenemos el mejor crédito, para lograr todo lo que quisiste. Acércate a cualquier oficina a nivel nacional, y solicita tu crédito ya. Banco del Austro, reactiva tus sueños. Hola, soy Diego Monsalve, candidato a la prefectura de la SUAE. Trabajaremos en una provincia planificada, con una eficiente gestión, para tener la vialidad que nos merecemos. Vamos a cuidar de los niños, decimos que son el futuro, nos ocuparemos de su presente, y la seguridad y el turismo, serán prioridad. Es ahora SUAE. Seguridad, empleo y movilidad, es ahora Carrasco, alcalde, Monsalve, prefecto. Prefectos, CNE, dos mil veintitrés. Qué hermoso es ver a los niños en la cocina, compartir sabores, crear una receta, conocer la gran variedad de productos que existen. Industria de Alimentos La Europea, está presente en esos recuerdos, que durarán toda la vida. Cocinar, es una manera de revivir momentos, y permanecer en el corazón, de quienes amamos. La Europea, generaciones de sabiduría. Oh, la Europea, Omnitron te ofrece seguridad, con instalación y mantenimiento de cercas eléctricas, montaje de sensores y alarmas, y también con su servicio de guardianía privada. Seguridad al más alto nivel. Omnitron te protege. Este 5 de febrero, se elegirán siete consejeras y consejeros al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Soy Carlos Espinosa Cordero, doctor en Ciencias Pedagógicas e Inclusión Social, fundador de universidades y fundaciones inclusivas en nuestro país. Juntos tenemos el poder de decirle, basta la corrupción y construir un país con transparencia, trabajo y seguridad. El futuro es nuestro, Ecuador nos necesita. Vota por mí en la lista de hombres. Casillero 19, elige por ti, por tu futuro, por Ecuador CNE. Su voz es parte de una leyenda. Alejandro Fernández, hecho en México. Presentado por Tarjetas Y, 11 de marzo, Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Presente exclusiva Tarjetas Y, 10% de descuento, 3 y 6 meses sin intereses. Compra ya tus entradas en www.ticketshow.com.es y Mall del Río. Alejandro Fernández. Por el camino que elijas, llegarás a Grafisum. Nosotros estamos con la tecnología. Y tú, diseñas, decides y creas. Nosotros imprimimos tus ideas y lo hacemos con la calidad de un nombre. Grafisum. Ahora con un clic, te conectas y Grafisum lo imprime. Ayer y hoy, respaldamos tu gestión empresarial. Impulsamos tus emprendimientos. Comunícate con el 420-3606 o visítanos en Darwin 268 y Remigio Crespo. Grafisum, imprimiendo sus ideas. Para tener un azoi sostenible, es necesario decir, no a la minería. Para ello, proponemos comprar los terrenos aledaños a los yacimientos para protegerlos y crear un laboratorio que monitoree constantemente la calidad del agua. Nada nos detiene. Felipe Delgado. Prefecto. Lista 17. Prefectos CNE 2023. Para estas elecciones seccionales, CPCS y Referendum 2023, conoce a qué circunscripción perteneces. En la provincia de Azuay, Cantón Cuenca, circunscripción urbana 1, se elegirán a 5 concejales. Circunscripción urbana 2, se elegirán a 5 concejales. Circunscripción rural, se elegirán a 5 concejales. Consejo Nacional Electoral, elecciones seccionales, CPCS y Referendum 2023. La democracia está en ti. Pedro, las peticiones de la gente no dejan de llegar. ¿Y qué es lo que piden, Gabriel? Alberto quiere su carro propio, Ana agrandar su negocio, Lucy el viaje de sus sueños. Tranquilo, Gabriel. Todas esas peticiones, envíalas a Coperco. Ahí se resuelven rapidito. Con Credi Mi Coperco. En Coperco Cooperativa de Ahorro y Crédito, tenemos la menor tasa de interés, desde el 13.5% para apoyar tus sueños. Solicítalo ya. Gabriel, no te olvides. Aprobado en tan solo 24 horas. Coperco, contigo siempre. Las 8 horas con 25 minutos, el Frente Parlamentario Anticorrupción señala que hay nuevos nombres de candidatos. que van a ser publicados, que tendrían vinculaciones con estructuras delictivas en gobiernos locales. Fernando Villavicencio anuncia que presentará un juicio político a los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral por falta de control al proceso electoral en este 2023. El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, por otra parte, pedirá a la Fiscalía General del Estado que investigue el crecimiento económico de algunos políticos, entre ellos a Johanna Núñez, actual perfecta y candidata a la reelección de Santo Domingo de Los Áchilas. El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8 horas con 26 minutos. Damos la bienvenida a un distinguido ecuatoriano, el doctor César Montúfar, académico con amplia formación en ciencias políticas, activista y político. Llegó incluso a ser candidato a la presidencia de la República. Doctor Montúfar, todas nuestras disculpas. Hacemos radio en vivo en épocas electorales y esto complica mucho nuestros tiempos. Le hemos tenido esperando. Gracias por su paciencia. Retiro la bienvenida. Quisiera preguntarle sus impresiones sobre cómo cierra esta campaña electoral Ecuador. Su micrófono, por favor. Muchísimas, muchísimas gracias, Gustavo. Más bien el que debe disculparse soy yo por los desfases que hemos tenido en los últimos días. Un gusto conversar con usted y dirigirme y saludar a todos los amigos de Cuenca y de la SUA. Bueno, yo creo que lastimosamente esta campaña electoral cierra como ya es costumbre en el país. digamos un debate electoral encendido sobre la base yo diría más de gestos de espectáculo de formas digamos poco sustantivas y propositivas de hacer política. Creo que también en el medio de una crisis del país que cada vez se torna más evidente sobre todo en el ámbito de la seguridad y por otro lado también en un contexto en el que nuevas denuncias de corrupción o digamos denuncias de corrupción cada vez más las unas sobreponiéndose a las otras anotan digamos procesos o tendencias realmente preocupantes no solamente corrupción pública sino también contaminación o posible contaminación del crimen organizado del narcotráfico en la política entonces yo diría esta campaña electoral termina en un ambiente bastante complejo que debería hacernos reflexionar a todos los ecuatorianos sobre la importancia que tiene el voto que va a tener nuestro voto el próximo domingo. Vayamos a uno de los aspectos importantes de lo que se resolverá el próximo día domingo con el voto de los ecuatorianos la consulta popular votar todo sí o votar todo no refleja actitudes dogmáticas o se pretende convertir a esta consulta en un plebiscito o en una encuesta de aceptación o no del gobierno acabamos de compartir con nuestros oyentes importantes declaraciones de Andrés Benavides un académico que usted debe conocerlo él con criterios sobre todo jurídicos antes que políticos ha dado sus razones él le señala que votaría por el sí en la primera pregunta y por las otras no las razones que él argumenta es que las siete preguntas por las que él votaría no son preguntas disuasivas que distorsionan el objetivo aparente de la pregunta con sus anexos y que hay otras preguntas innecesarias pues con el actual marco legal lo único que requerirían es de voluntad política para implementarla ¿en qué medida coincide usted con Andrés Benavides? A ver yo creo que coincido bastante con la apreciación de Andrés Benavides me parece que el gobierno a través de este mecanismo que es un mecanismo que deberíamos verlo como de última instancia que es consultar al soberano sobre temas fundamentales en el caso de la consulta que tenemos para el próximo domingo como que desperdicia una oportunidad como que desperdicia un instrumento estoy de acuerdo que la que la primera pregunta la pregunta que tiene que ver con la extradición es una pregunta fundamental e importante que requiere por supuesto un cambio constitucional que no podría haberse realizado sino a través de una consulta popular y yo también soy partidario de que en esa pregunta el voto debería ser sí tiendo a coincidir también en que las otras preguntas unas más que otras son innecesarias las dos últimas preguntas que tienen que ver con temas relacionados al ambiente son más bien de política pública no veo por qué son parte de una consulta popular y creo que no debería digamos eso consultarse al pueblo ecuatoriano basta con que el gobierno ejecute lo que ya existe tanto en términos normativos como en términos de decisiones de política pública la pregunta que tiene que ver con la reducción del número de movimientos y partidos políticos o de organizaciones políticas o de establecer mecanismos para su para la mantención de su registro creo que puede ser importante aunque me parece poco realista de ser ejecutada en esa yo también tendería a votar sí la pregunta que tiene que ver con la permítame indagarle algo más sobre esa pregunta en concreto se refiere únicamente a movimientos políticos no a los partidos sí a movimientos políticos exactamente y gracias por la precisión yo tendería a votar sí si bien me parece que va a ser de muy difícil la aplicación y si bien sonaría un tanto paradozico yo creo que el propio movimiento del presidente de la república creo que también podría entrar en crisis si se llega a aprobar esa pregunta pero me parece poco pragmática pero en principio creo yo que que es que es válida igual no creo que para esa consulta tendría para esa pregunta tendría doctor Montúfer eso a aportar por lo menos en algo que se está dando en estas elecciones alcaldes o prefectos que van a ejercer su cargo con un bajísimo porcentaje de apoyo de los votantes habrá y esto no se duda por parte de los analistas muchos de ellos alcaldes y prefectos elegidos con votos de alrededor de una cifra del 20% sí sí por eso creo que por eso creo que podría ser una 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 pregunta que aborda un tema fundamental la pregunta de la fiscalía que tiene que ver con la creación de este consejo a mí me parece que que debió ser mejor consultada y acordada con la institución con la propia fiscal la fiscal ha manifestado puntos de vista distintos respecto a esta y esa en esa yo tengo muchas dudas yo creo que 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 el tema de garantizar la independencia la autonomía de la fiscalía no necesariamente pasa por eso la pregunta que tiene que ver con la sobre esa pregunta permíteme añadir lo que señalaba André Benavides básicamente él usando una una metáfora de siempre entre bomberos no se pisan la manguera señalando que la fiscalía no era el organismo para realizar esa auditoría esa fiscalización permanente de los propios fiscales tiendo tiendo a coincidir con ese criterio tiendo a coincidir con ese criterio y creo que por eso en esa pregunta también no no pensaría que necesariamente el voto deba ser sí creo que en realidad ahí es una es una pregunta complicada y compleja y creo que que ese argumento es válido la pregunta que tiene que ver con la asamblea esa pregunta ahí a mí me duele bastante esa pregunta en lo personal porque cuando yo fui candidato a la presidencia de la república como parte de una reforma estructural del sistema político que contenía una revisión de las facultades de la asamblea así como también de la de las de la relación con el ejecutivo se podía pensar en una reducción del número de asambleístas pero así suelta así como una decisión aislada como una postura aislada creo yo que no tiene ningún sentido y que más bien contribuye a alimentar una suerte de pensamiento antipolítico que creo que le hace muchísimo daño al país allí hay otra reflexión que quisiera hacerla con usted doctor Montúfar y sobre todo con nuestros oyentes esa pregunta en particular que suena bien es decir la asamblea tiene tanto o mayor desprestigio quizá no mayor pero tanto desprestigio como el consejo de participación ciudadana y control social hemos visto encuestas reiteradamente sobre la bajísima aceptación el juicio tan pobre que tienen los ecuatorianos con respecto a la asamblea por sus actitudes pero si esa pregunta se aprueba hay una situación en la cual por ejemplo en la provincia de la Azuay disminuiría el peso del voto de los asambleístas que eso significa toma de decisiones en un 33% Azuay tendría básicamente una menor representación y un menor peso de voto en la asamblea y por otra parte plácemes para Guayaquil Quito por su alta población y sobre todo porque los partidos movimientos políticos con gran seguridad esto ha sucedido históricamente no van a proponer quizá con excepciones a candidatos que no sean de esas dos provincias para asambleísta nacional sí yo creo que esa refugión es válida por eso le decía a mí me duele mucho esta pregunta y yo propuse como le decía en la en la propuesta que hice de reformas constitucionales y de reforma política el reducir el número de asambleístas pero dentro de como le mencionaba hace un momento un conjunto de otras medidas que cambien el carácter las atribuciones de la asamblea que fortalezcan su capacidad de legislativa y de fiscalización y reequilibren su relación con el ejecutivo así suelta me parece que no es positiva en ese sentido en esta pregunta yo me manifestaría por un no de alguna manera fortalecerá el centralismo que es un problema muy grave para el resto de provincias ecuatorianas con lo que usted está diciendo además de lo que le estoy mencionando fortalece el centralismo y creo que sobre representaría a las ciudades principalmente Kitibu y Equil que tienen una mayor población además de lo que usted menciona que es realidad en el tema de los asambleístas nacionales y también una sobre representación en los candidatos asambleístas nacionales de ciudadanos y ciudadanas de esas provincias y por último la pregunta que tiene que ver con las atribuciones del consejo de participación por supuesto que yo era partidario de que esta es una institución que debe desaparecer esa era parte de una reforma política mucho más amplia y mucho más integral pero me parece de todas maneras mejor lo que se está planteando en términos de sus atribuciones entonces esa sería digamos lo que le diría y en el mecanismo de elección de los miembros del consejo de participación eso le diría yo en términos del análisis de la consulta ahora finalmente es inevitable que una consulta como esta termine siendo un referéndum sobre el presidente de la república y su gestión y creo que de alguna manera el presidente está intentando o ha intentado que pase por debajo aquello y finalmente como que la gente se pronuncia favorablemente hacia la consulta no necesariamente apoyando al gobierno ¿y qué reflexiones tiene usted sobre lo que se ha visto en la campaña para elección de autoridades particularmente las más importantes alcaldes y prefectos? a ver a mí me parece muy preocupante terriblemente preocupante y es así quizá uno de los sellos de esta campaña el cuestionamiento ético el cuestionamiento moral y hasta judicial a ciertos candidatos que están participando no es que no ha ocurrido en el pasado no es que no ha ocurrido en el pasado pero en esta ocasión como nunca vemos muchos candidatos e incluso candidatos a ganar espacios de representación muy importantes que afrontan problemas de corrupción problemas judiciales o incluso acusaciones de tener financiamientos de organizaciones ilícitas y eso me parece que es terriblemente preocupante tal vez el caso más sonado no creo que el único no el único es el caso del candidato a la alcaldía de Iquito Jorge Yunda pero así se repiten y hay en otras ciudades y provincias del país igualmente este fenómeno me parece que esto da cuenta me parece creería yo de la del nivel de degradación que atraviesa la política ecuatoriana y de degradación de la representación política en el país un síntoma muy pero muy preocupante y más preocupante aún que muchos de esos candidatos tienen enormes posibilidades de obtener el triunfo electoral que opina usted sobre el tema del populismo hay pensadores actuales que piensan que el populismo es realmente un enemigo de la democracia que el populismo busca el fracaso de la política muchos candidatos nos han dicho en estos micrófonos que tienen el auspicio en etiqueta de partidos y movimientos políticos pero que en realidad no se pertenecen a ellos y que tampoco han establecido ningún compromiso a futuro creo que bien vale una una reflexión en este tema el tema de las ideologías políticas hay muchos que dicen que están muertas pero en realidad es muy importante saber y conocer la visión política que un candidato a una alcaldía o a una prefectura tenga más allá de todas esas manifestaciones populistas que se han dado creo que en todas las ciudades del país miren yo yo creo que la palabra populismo a veces como que desvía la atención al verdadero problema del funcionamiento ¿cómo lo llamaría usted? ¿cómo lo clasificaría? yo creo que eso es bien una tendencia personalista al manejo de la política que ha sido tradición y está dentro de la cultura política ecuatoriana y latinoamericana la política en el país ha sido siempre así y creo que en gran medida se lo seguirá siendo más un problema de personas que de organizaciones políticas o de ideologías políticas en el país hemos tenido grandes corrientes alrededor de caudillos creo que Velasco y Barra el mismo Correa son ejemplos de eso para ir a un caso concreto y que es muy cercano a usted pues usted vive en Quito ¿cómo le ve a Jorge Yunda? a mí me parece que Yunda no es un político populista a mí me parece que Yunda es perdón de que utilice estas palabras manifestación de esa tendencia a que personas con rasgos delincuenciales hagan política o hagan negocios ilícitos a través de la política creo que Yunda no es el único caso creo que en el caso de Yunda su digamos entre comida simpatía personal se confunde con esa práctica en que la delincuencia y la política están juntos y las prácticas delincuenciales y la política se juntan por eso le digo no le vería yo a Yunda como un candidato populista ¿y a Cintia Viteri? Cintia Viteri es una candidata populista ella me parece que puede tener más bien ese rasgo lo cual no quiere decir que no haya corrupción o no puede haber corrupción también en las prácticas que puedan darse dentro del municipio como pueden darse en muchas instancias pero creo que lo que vivimos en el Ecuador ahora que es lo más grave es que en algún momento es muy difícil distinguir entre la delincuencia y la política en la práctica y en el ejercicio del poder de grupos o mafias entronizadas en el Estado y proyectos políticos patrocinados o liderados por personas que tienen intencionalidades delincuenciales en la literatura de las ciencias políticas eso se ha estudiado como mecanismos de captura delincuencial de espacios del Estado y creo que eso lo hemos visto tanto en la política local como en la política nacional el caso de Odebrecht por ejemplo en el caso de los sectores estratégicos mire el tema de los sectores estratégicos de las empresas públicas que ahora en este gobierno vuelve a ser motivo de una de una denuncia de corrupción pero si nos ponemos a ver desde la década de los 90 pasando por recordemos lo que ocurrió lo que fue el gobierno de Lucio Gutiérrez y su cuñado me parece Napoleón Villa a cargo del fondo de solidaridad después lo que ocurrió en el gobierno de Rafael Correa con los sectores estratégicos y Jorge Glass ahora vuelven a haber denuncias alrededor del círculo personal cercano al presidente de la república en las empresas estratégicas ahí uno mira un fenómeno que es distinto o más bien nuevo y que va más allá de la simple corrupción simple corrupción entendida cuando un funcionario de manera aislada comete un ilícito aquí estamos hablando de organizaciones que aparentemente capturan el estado privadas con fines ilícitos entonces ese fenómeno Gustavo es el que me parece a mí como nunca en la actual campaña electoral ha salido a la luz alrededor de candidatos con procesos judiciales candidatos denunciados de tener vínculos con organizaciones criminales de narcotráfico con candidatos que que enfrentan la campaña con grillete o en medio de juicios o en medio de denuncias en donde esa distinción entre política y delincuencia es cada vez más difícil de hacer en el país y creo que ahí está quizá uno de los principales problemas y regresando al tema de la consulta ninguna de las preguntas como que apunta a ese tema quizá la primera pero de manera indirecta y por eso creería yo que como que la propuesta política la propuesta de reforma se queda absolutamente corta frente a la problemática tan compleja de deterioro de democracia de degradación que lastimosamente está atravesando la política ecuatoriana que de que de paso no es solamente en el país si uno mira otros países como Perú como Venezuela como Nicaragua como Argentina se puede dar cuenta de que esos fenómenos no son solamente ecuatorian ¿Cuál es su visión con respecto a lo que se juega el gobierno en estas elecciones? Dejemos de lado la consulta popular tema sobre el cual además ya hablamos unas elecciones de medio tiempo dejan lecturas y llevan a conclusiones con respecto al gobierno que se encuentra ejerciendo el poder hablando de las elecciones de autoridades municipales y provinciales ¿Qué se juega el gobierno de Guillermo Lazo? Aquí en la provincia de la Azuay le comento y usted la conoce muy bien el gobierno se ha eximido de endosar directamente a una candidatura en particular ya sea para la alcaldía o la prefectura pero es evidente de que usando un término de largot pocarístico se juega a dos puntas tiene varios candidatos con relaciones cercanas al gobierno mire mire ese es un fenómeno que se comenzó a profundizar durante el gobierno de Lenín Moreno y que es extraño en la política ecuatoriana hasta el año 2013 recordará usted cuando Correa alcanzó el máximo triunfo 2013 2014 la política local y la política nacional en términos de liderazgo del partido de gobierno y del gobierno y del presidente hacia los gobiernos autónomos descentralizados era claro el correísmo buscaba hegemonía nacional y hegemonía a nivel territorial en el país luego de eso como que en la política ecuatoriana hay una suerte como de desfase y lo local los gobiernos autónomos descentralizados comienzan a desarrollar una suerte no diría de autonomía pero como que comienzan a funcionar de manera un tanto independiente y los candidatos y los presidentes en ejercicio los gobiernos tienen como recelo como miedo como resistencia una resistencia que además es mutua a conectarse como parte de un solo proyecto político nacional fíjese en Guayaquil en Guayaquil es el caso más patético del partido de gobierno me parece que ni siquiera presenta candidatos en Quito que tienen candidatos y un movimiento un poco más consolidado tampoco hay un endoso fuerte del gobierno a la candidata por ejemplo a la alcaldía de Quito o al candidato a perfecto mire a mí me parece que es una tendencia muy peligrosa porque da cuenta de una cada vez mayor separación y un mayor abismo entre la política nacional y la política territorial a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados cuando usted dice jugar a varias puntas pero no endosarse no jugarse por ninguna lo que lo que muestra es que se legitima ese divorcio cuando en realidad lo que debemos buscar es una mayor articulación y creo que ese divorcio no creo que en este momento pero si es que no se corrige si no se consolidan proyectos políticos nacionales liderazgos nacionales podría tener como consecuencia podría tener cualquier consecuencia pero sobre todo no me parece que es positivo creo que los gobiernos deberían jugarse y los actores políticos y las intervenciones políticas deberían trabajar en esos dos niveles que lamentablemente me parece a mí cada vez con menos intensidad lo hacen bien queremos agradecerle doctor Montufar por habernos acompañado muchísimas gracias Gustavo un gusto conversar con usted y buenos días el doctor César Montufar es un académico con amplia formación en ciencias políticas son las 8 horas con 48 minutos reactivamos tus sueños es momento de tener todo lo que anhelas con los mejores planes de financiamiento de Banco del Austro no pones la idea y nosotros el capital es hora de reactivarnos tenemos el mejor crédito para lograr todo lo que quisiste acércate a cualquier oficina a nivel nacional y solicita tu crédito ya Banco del Austro reactiva tus sueños por el camino que elijas llegarás a Grafisum nosotros estamos con la tecnología y tú diseñas decides y creas nosotros imprimimos tus ideas y lo hacemos con la calidad de un nombre Grafisum ahora con un clic te conectas y Grafisum lo imprime ayer y hoy respaldamos tu gestión empresarial impulsamos tus emprendimientos comunícate con el cuatrocientos veinte treinta y seis cero seis o visita Necendarum dos sesenta y ocho y Remigio Cresco Grafisum imprimiendo sus ideas Cuenca Ordenada que promueve el desarrollo social y económico de sus habitantes a través de ordenanzas viables y ejecutables en territorio con firmeza fiscalizaremos y legislaremos para concejales urbanos del distrito norte de Cuenca vota por la lista encabezada por Jenny Bermeo Carrasco Alcalde Es ahora Cuenca Alianza Azuay ya Nos encuentras en el primer casillero de la papeleta Concejales CNE dos mil veintitrés Tengo muchos sueños y si estoy en este mundo es para sentirme vivo Podría hacerlo solo Sí pero prefiero que me acompañes porque las aventuras compartidas son mejores porque unidos podemos vencer cualquier desafío porque unidos cumplimos sueños porque unidos es más seguro Seguros Unidos Cuenca Cuenca le dice sí a la educación Desde el Consejo Cantonal legislaremos por nuestros jóvenes y aprobaremos los recursos para el tecnológico de Cuenca Así los bachilleros tendrán más oportunidades Amor por Cuenca Jimmy Flores concejal Cristian Zamora alcalde Concejales CNE dos mil veintitrés Su voz es parte de una leyenda Alejandro Fernández hecho en México presentado por Tarjetas Y once de marzo Estadio Alejandro Serrano Aguilar presente exclusiva Tarjetas Y diez por ciento de descuento tres y seis meses sin intereses Compra ya tus entradas en www.ticketshow.com.es y Mall del Río Alejandro Fernández Votar es nuestro derecho Elegir bien es nuestra responsabilidad Para la prefectura de la SOA hay todos a votar por Magal y Quesada 500 kilómetros de vías asfaltadas para la provincia y campamentos viales para mantenimiento Jóvenes productores y artesanos tendrán su fondo de garantía Crearemos un mercado de productores Sabemos cómo hacerlo Voy a votar Juntos haremos un gran asuaje por Magal y Voy a votar La ocho y tres Visita será Prefectos CNE dos mil veintitrés Qué hermoso es ver a los niños en la cocina compartir sabores crear una receta conocer la gran variedad de productos que existen Industria de Alimentos La Europea está presente en esos recuerdos que durarán toda la vida Cocinar es una manera de revivir momentos y permanecer en el corazón de quienes amamos La Europea Generaciones de Sabiduría La Europea Hola soy Diego Monsalve candidato a la prefectura de la SUAE trabajaremos en una provincia planificada con una eficiente gestión para tener la vialidad que nos merecemos vamos a cuidar de los niños decimos que son el futuro nos ocuparemos de su presente y la seguridad y el turismo serán prioridad es ahora SUAE seguridad empleo y movilidad es ahora Carrasco alcalde Monsalve prefecto prefectos CNE 2023 este 5 de febrero se elegirán 7 consejeras y consejeros al consejo de participación ciudadana y control social soy Ángel Chela abogado defensor de la madre naturaleza líder de las organizaciones sociales mediador y capacitador voy a fortalecer la secretaría de lucha contra la corrupción y brindar seguridad jurídica a los veedores ciudadanos no a la impunidad cuento contigo vota por mí en la lista de pueblos y nacionalidades casillero 5 elige por ti por tu futuro por Ecuador CNE hola soy Diego Monsalve candidato a la prefectura de la SUAE trabajaremos en una provincia planificada con una eficiente gestión para tener la vialidad que nos merecemos vamos a cuidar de los niños decimos que son el futuro nos ocuparemos de su presente y la seguridad y el turismo serán prioridad es ahora SUAE seguridad empleo y movilidad es ahora Monsalve prefecto Anita Takuri viceprefecta prefectos CNE 2023 para estas elecciones seccionales CPCS y referéndum 2023 conoce a qué circunscripción perteneces en la provincia de Azuay Cantón Cuenca circunscripción urbana 1 se elegirán a 5 concejales circunscripción urbana 2 se elegirán a 5 concejales circunscripción rural se elegirán a 5 concejales Consejo Nacional Electoral elecciones seccionales CPCS y referéndum 2023 la democracia está en ti para tener un Azuay sostenible es necesario decir no a la minería para ello proponemos comprar los terrenos aledaños a los yacimientos para protegerlos y crear un laboratorio que monitoree constantemente la calidad del agua nada nos detiene Felipe Delgado prefecto lista 17 prefectos CNE 2023 Pedro las peticiones de la gente no dejan de llegar ¿y qué es lo que piden Gabriel? Alberto quiere su carro propio Ana agrandar su negocio Lucy el viaje de sus sueños tranquilo Gabriel todas esas peticiones envíalas a Coperco ahí se resuelven rapidito con Credimi Coperco en Coperco Cooperativa de ahorro y crédito tenemos la menor tasa de interés desde el 13.5% para apoyar tu sueño solicítalo ya Gabriel no te olvides aprobado en tan solo 24 horas Coperco contigo siempre Conchungo por una SUAI con vialidad productiva se acabó el lodo y el polvo en nuestras carreteras potenciaremos la vía soldados Chaucha San Carlos para conectarnos con la costa Dora Ordóñez prefecta de la SUAI hagámoslo conchungo vota todo 2018 prefectos CNE 2023 Son las 8 horas con 55 minutos el presidente de la república Guillermo Lazo hizo un duro llamado tanto a la Asamblea Nacional como al Poder Judicial esto fue una ceremonia de ascenso de nueve servidores policiales a cargo de generales de distrito y también un acto de condecoración a funcionarios del gobierno por su cooperación con la Policía Nacional en el caso del legislativo el primer mandatario dijo que una vez finalizado el mundial es hora de que trabajen al Poder Judicial le dijo que los próximos días presentará una denuncia ante la Fiscalía del Estado contra los jueces que defienden a delincuentes Lazo aseguró que en lugar de defender a los ciudadanos de bien se dedican a defender el interés de delincuentes dejándolos libres o concediendo privilegios que no merecen esperamos que el Poder Legislativo asuma su responsabilidad con el país en esta materia dijo el presidente el periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos lo profundizamos en una entrevista en vivo son las 8 horas con 56 minutos damos la bienvenida al general Luis Altamirano ex comandante del ejército actualmente analista político y catedrático general Altamirano nuestras disculpas el día de hoy tuvimos un grave desfase en el tema de horarios por entrevistas en vivo que no iniciaron a su tiempo hemos tenido un atraso con usted también le pedimos disculpas pero es muy importante escuchar su punto de vista y quisiera preguntarle sobre la pregunta que no se hizo que no se aprobó para que sea presentada en la consulta popular fue la corte constitucional la que determinó que una pregunta que pensaba ser Guillermo Lazo sobre la actuación de las fuerzas armadas para colaborar en la lucha contra el crimen no vaya a consulta popular sino que se la tramite a través del legislativo el presidente Lazo de hecho el 7 de diciembre pasado acudió a la asamblea para entregar su propuesta de reforma constitucional para capacitar o posibilitar más bien la acción de las fuerzas armadas este tema de hecho tiene diversas lecturas y genera debate en el país importante conocer su punto de vista Gustavo buenos días agradeciéndole la oportunidad también de compartir las opiniones y criterios con la ciudadanía ¿cuál es su opinión? debemos considerar de que cuando el gobierno planteó esta pregunta no lo hace alejado de cuáles han sido las soluciones tradicionales que se han buscado en el país frente a situaciones de crisis y una de estas es recurrir a las fuerzas armadas tomando en consideración de que las mismas tienen capacidades multipropósito y tienen pues la posibilidad de aportar a diversos tipos de instituciones sin embargo aquí hay que tomar en cuenta algo que es fundamental si el problema del país parte de este concepto de débil institucionalidad y la débil institucionalidad se expresa no solo porque las instituciones no cumplen el rol que les corresponde no se pueden alcanzar los objetivos o las metas que se proponen sino que también se entregan funciones que corresponden de forma natural a otra organización y esto vemos todos los días en lo político y lógicamente en la administración del sector público en lo político cuando por ejemplo en el caso que se está analizando sobre posibles denuncias de corrupción en el gobierno se comienzan a conformar comisiones ad hoc existiendo ya comisiones que son de natureza permanente en el sistema legislativo para poner un ejemplo lo propio acá hay un organismo que es el que tiene que ser fortalecido y dotado de las capacidades que es la policía nacional entonces se tiene que tomar medidas estructurales para solucionar problemas que son estructurales y medidas coyunturales para solucionar problemas que están afectando justamente esa inestabilidad que siente el gobierno en la imposición del orden entonces en este sentido por ejemplo los anuncios que ha hecho el presidente en términos de asignación de presupuesto bueno yo reviso el presupuesto he dado un seguimiento el año anterior tengo el presupuesto del presente año se cae por su propio peso porque los números no mienten hoy tenemos un presupuesto en el ministerio del interior que será destinado para inversión en el orden de 40 millones entonces se habló de 400 millones cada año habría que sumar de otras entidades de la policía nacional que también trabaja para verificar su cantidad en eso estoy desarrollando este momento este análisis pero ese es el presupuesto mayor el año anterior el ministerio del interior tenía un presupuesto de 17 millones para gastos de inversión se gastó 0% entonces no se requiere consulta popular o no se requiere realizar reformas a la constitución por esta vía de la asamblea en el caso de la pregunta que usted me hace con la finalidad de ayudar a gestionar al gobierno lo que ha sido incapaz de gestionar entonces las fuerzas armadas tienen capacidades para apoyar el crimen organizado apoyar las labores contra el crimen organizado tiene capacidades estas son las que tienen que ser fortalecidas en sus áreas naturales de empleo porque caso contrario seguimos desinstitucionalizando siendo este problema el más grave que tiene el país porque esta desinstitucionalización genera otro problema o va afectando otro problema la pobreza entonces se vuelve un círculo vicioso interminable eso le puedo decir Gustavo mucho se habla sobre el tipo de capacitación que tienen elementos del ejército que están preparados para otras actividades más relacionadas con la seguridad nacional con la protección del territorio ecuatoriano están las fuerzas armadas les preguntamos le preguntamos a general altamirano capacitadas para combatir la delincuencia justamente cuando se habla de desarrollar capacidades las capacidades involucran una serie de elementos elementos de carácter material infraestructura recursos humanos adiestramiento doctrina estructura u organización esos son todos los elementos que giran alrededor del desarrollo de las capacidades uno de estos que usted lo menciona Gustavo es justamente el ser humano el talento humano que tiene que ver desde los procesos de selección los procesos de adiestramiento y entrenamiento y procesos de educación hay una hay una naturalidad de las misiones de fuerzas armadas en donde existen vacíos hoy por ejemplo tenemos vacíos muy serios en el sistema de defensa aérea porque no hay que olvidarse que el radar de monte cristi fue sacado de la frontera norte del sector oriental y fue colocado en monte cristi y hoy tenemos un vacío de dos radares de carácter primario en un paréntesis sobre esto general altamirano que le pareció esa declaración que hizo el presidente de la república me parece que fue el domingo pasado en una entrevista en la que equiparaba un radar con lo que se podía hacer con una tablet no se puede desconocer que pueden existir sistemas de coordinación para intercambio de información a través ya sea de compartir señales esto normalmente se conoce como tener un espejo de las señales de otros radares o sistemas que puede ser a través de una cooperación con los Estados Unidos o con Colombia pero las operaciones de defensa aérea son mucho más complejas que solo conocer la ubicación de una traza que es la localización de una aeronave porque hay todo un sistema de reacción y aparte de eso hay que tomar en cuenta de que estas detecciones que podrían ser compartidas son de radares primarios de largo alcance y normalmente las avionetas de narcotráfico una vez que están aproximándose hacia los sitios bajan su altura y no tienen alcance de radares primarios ni siquiera nacionales y por eso se debe complementar normalmente con radares de carácter táctico y en ciertos sectores radares que se conocen como gap fillers es decir en donde hay zonas montañosas y que pueden fácilmente evadir la señal del radar se está desconociendo el sistema de operación para volver al tema central el de la posible intervención de las fuerzas armadas en el control de la delincuencia en el combate al narcotráfico hay experiencias en latinoamérica hay dos grandes países y que también son de las economías más grandes en latinoamérica que optaron por ese mecanismo México lo hizo Brasil lo hizo particularmente en el gobierno de Bolsonaro y los resultados no son de los mejores las denuncias de abusos en cuanto a derechos humanos de las fuerzas armadas en México han sido muy graves hubo recientemente y seguramente usted lo conoce una enorme filtración de correos electrónicos que delataron además una altísima injerencia del ejército en temas políticos del Estado allá en México se señala por parte de críticos del gobierno de Manuel López Obrador que es un tema que se le ha ido de las manos el control de esta situación al presidente mexicano en Brasil el nuevo presidente Lula tiene como un gran reto por su parte desensablar estructuras militares también enquistadas en el poder ¿qué riesgos existen de que esta apertura esta intervención del ejército para combatir a la delincuencia pueda derivarse en una mayor injerencia en el poder político en Ecuador? creo que no hay una comprensión especialmente de las élites políticas y quienes asumen las funciones tan delicadas de gobernar o también de construir cuerpos regales de cuál debe ser el rol de las fuerzas armadas buscar este tipo de atajos o soluciones porque para eso existe una norma y la norma es el empleo de las fuerzas armadas bajo una consideración de estados de excepción pero buscar normalizar la misión de las fuerzas armadas como que se tratara de otra policía es un error completo más allá de los resultados que podríamos tener y la desprofesionalización que puede presentarse y hay hechos evidentes la situación de México es crítica porque no ha sido solo el gobierno de López Obrador si nosotros revisamos por ejemplo en la historia de México en los años 90 pero principalmente en las dos últimas décadas tenemos la contaminación de mandos en una serie de actividades que son totalmente repudiables y a la final tenemos una guerra contra las drogas que este año para que tengamos todos idea hubieron 34.500 homicidios en México que es una cifra que asusta y lógicamente que cuando se pone en los medios de comunicación pues tiene un impacto pero es un país de 126 millones de habitantes con una tasa de homicidios porque hay formas diferentes de calcular que está bordeando 28 homicidios cada 100.000 habitantes nosotros estamos próximos a eso ¿ha tenido eso una solución? no ha tenido pero en el país por ejemplo soluciones tan importantes como la creación de un cuerpo de investigaciones independiente de la policía nacional no se trata ¿por qué? porque no hay una comprensión desde las élites políticas de cuál es la misión de las fuerzas armadas cuál debe ser el rol de la policía nacional qué misiones tienen que comenzar a especializarse en otros órganos no estamos comprendiendo esto entonces cuando uno se reúne con un político le dice bueno y las fuerzas armadas ¿para qué sirve? entonces no hay una cultura de entender la seguridad y la defensa en el país y nuevamente se está pensando y eso es lo que piensan los gobiernos de turno de que las fuerzas armadas y en este caso la policía nacional que ha tenido un papel muy importante se vuelven prácticamente en aseguradores de la continuidad democrática de un gobierno y esto es totalmente equivocado finalmente general también estas visiones simplistas finalmente en Ecuador hay un grave problema un deterioro de la escala de valores en general y esto ha trascendido también a las fuerzas del orden la policía usted conoce la enorme crisis por la que ha atravesado el caso del asesinato de una esposa de un policía en Quito como que remató las cosas la presidente Lazo ofreció y se comprometió a una reorganización de la policía que se ha dado con muy poca efectividad se sigue conociendo noticias casi semanalmente de jefes policiales detenidos para investigación por una connivencia con las bandas del narcotráfico una lista de generales retirados la visa por Estados Unidos por razones relacionadas también con la seguridad fue conocida por los ecuatorianos hay elementos de la marina que han sido detenidos con vehículos con grandes cantidades de droga se les ha sorprendido también dando protección a mafias en las listas galápagos etcétera etcétera ¿cómo se encuentra el ejército ecuatoriano en este sentido general? Bueno permítame referirme en una forma amplia no va a haber tal reforma en la policía nacional porque se está apostando a que una institución desde una mirada muy particular y corporativa busque realmente hacer cambios estructurales profundos no hay eso cuando no hay control político de las instituciones de seguridad pasa esto y esto ha pasado en el país por muchos años y por eso no tenemos reales procesos de transformación reales procesos de cambio me temo que en el país perdimos mucho el tiempo en generar una verdadera transformación en el sector defensa y en el sector seguridad entonces vivimos con unas ideas tradicionales vivimos con las ideas de recuperar espacios de poder lo último que se toma en cuenta es el costo de las decisiones y ahí estamos viendo nosotros en forma clara mire este año en el presupuesto de la policía nacional no ha sido incluido todavía el incremento de personal ese incremento de personal si fuese para todo el año 7.500 efectivos que el presidente ofreció los 30.000 pero digamos que puede ser 7.500 efectivos eso equivale a 150 millones de dólares en salarios y en alimentación sin uniformes sin gastos operativos entonces no nos estamos dando cuenta cuando hacemos estos anuncios estamos condenándole al país porque diferente es hacer un ofrecimiento para la inversión de material y equipo que vemos a todas luces que no está en las cantidades que dice el presidente y que a la final usted simplemente mañana deja de comprar pero cuál es el problema cuando nosotros estamos hablando de personas que usted les vincula laboralmente esa es una decisión que no se puede revertir entonces tenemos un presidente muy mal asesorado porque recuerde usted llega el ministro Carrillo y a los ocho días el presidente repite lo que le dice el ministro que es responsabilidad de no ver el problema de la seguridad de manera integral para eso existe lo que se llama sentido común por más asesores que mi asesor me dijo si a mí me hubiesen dicho mire hable esto de los iPads de la señal satelital y yo soy el primer mandatario bueno yo tendría un sentido común de consultar a otras personas o inclusive de leer de ver un video eso hay que hacer como gobernante pero estamos frente a una situación de improvisación en la seguridad y no digo que no haya algunos hechos que son rescatables la declaración de la amenaza al estado por parte de la mediría ilegal los programas de adquisición que se están buscando realizar con Israel pero se necesita una visión mucho más amplia que ataque la base social del problema que transforme las estructuras de seguridad que imponga controles interinstitucionales mire mañana el comandante de la marina nos puede contar una linda historia como he visto yo en los medios de comunicación dígame dónde están los controles interinstitucionales que es algo que se propuso hacia él dónde están estos controles con la presencia de la fiscalía con la presencia de otras entidades de la propia UAFE al interior de fuerzas armadas al interior de la policía nacional esto genera contrapeso dónde hay un proyecto de crear un cuerpo de investigaciones independiente de la policía nacional con un nivel de penetración mire es cerca de un elemento de la policía al día la tasa en la que se vinculan con crimen organizado con delincuencia común o con actos reñidos contra la profesión policial desde esta violencia intrafamiliar violencia de carácter directa social comunitaria y lo propio está pasando en fuerzas armadas y estamos viviendo de elementos de tradición estamos viviendo del pensamiento anacrónico sobrepasado no estamos comprendiendo la necesidad de cambios profundos que tienen que ser realizados desde la propia cultura de la organización del fortalecimiento de estos controles con presencia de otras instituciones y el desarrollo de capacidades militares naturales al empleo de la fuerza militar gracias general por habernos acompañado muchas gracias a usted muy amable Gustavo buen día el general Luis Altamirano fue comandante del ejército ecuatoriano son las 9 horas con 14 minutos reactivamos tus sueños es momento de tener todo lo que anhelas con los mejores planes de financiamiento de Banco del Austro no pones la idea y nosotros el capital es hora de reactivarnos tenemos el mejor crédito para lograr todo lo que quisiste acércate a cualquier oficina a nivel nacional y solicita tu crédito ya Banco del Austro reactiva tus sueños porque barriguita llena chungo contento entregaremos canasta básica y desayuno solidario para los grupos más vulnerables nuestro Azuay bien protegido y bien alimentado Dora Ordóñez prefecta de la Azuay hagámoslo con chungo vota todo veinte dieciocho perfectos CNE dos mil veintitrés por el camino que elijas llegarás a Grafizum nosotros estamos con la tecnología y tú diseñas decides y creas nosotros imprimimos tus ideas y lo hacemos con la calidad de un nombre Grafizum ahora con un clic te conectas y Grafizum lo imprime ayer y hoy respaldamos tu gestión empresarial impulsamos tus emprendimientos comunícate con el cuatrocientos veinte treinta y seis cero seis o visítanos en Darwin dos sesenta y ocho y Remigio Cresco Grafizum imprimiendo sus ideas Cuenca le dice no a los radares no aprobaremos presupuesto para la colocación de radares que nos metan la mano en el bolsillo de los cuencanos Amor por Cuenca Gustavo Valencia concejal Cristian Zamora alcalde Concejales CNE dos mil veintitrés Vamos a rescatar el futuro de Cuenca y el Azuay juntos con experiencia y liderazgo por la producción y el turismo con quien si sabe hacer obras Marcelo Cabrera Prefecto Soy Marcelo Cabrera candidato a Prefecto de la Azuay Vota todo ochenta y dos sesenta y dos Marcelo Cabrera Prefecto Prefectos CNE dos mil veintitrés El restaurante con los platos más sexys de la ciudad Pregunta por nuestro Secret Garden y reserva tu mesa o nuestro local para tus eventos y reuniones Comida sensual divertida y elegante Somos Kim Chikuchi y hacemos Chungo Food Llámanos al cero noventa y ocho ocho once cuarenta y ocho cuarenta y uno y síguenos en nuestras redes arroba Kim Chikuchi Para estas elecciones seccionales CPCS y Referendum dos mil veintitrés conoce a qué circunscripción perteneces En la provincia de Azuay Cantón Cuenca Circunscripción Urbana uno se elegirán a cinco concejales Circunscripción Urbana dos se elegirán a cinco concejales Circunscripción Rural se elegirán a cinco concejales Consejo Nacional Electoral Elecciones Seccionales CPCS y Referendum dos mil veintitrés La democracia está en ti Para tener un Azuay sostenible es necesario decir no a la minería Para ello proponemos comprar los terrenos aledaños a los yacimientos para protegerlos y crear un laboratorio que monitoree constantemente la calidad del agua Nada nos detiene Felipe Delgado Prefecto Lista 17 Prefectos CNE 2023 En medio de la naturaleza el internet de Chabelo TV y Gonet conecta a sus habitantes con el mundo 80 canales nacionales e internacionales legalmente contratados a través de fibra óptica de Chabelo TV ofreciéndole una amplia variedad de contenidos Alta velocidad estabilidad servicio técnico ágil precios accesibles y excelentes promociones solicítalo ya al 096 947 73 55 Pedro las peticiones de la gente no dejan de llegar ¿Y qué es lo que piden Gabriel? Alberto quiere su carro propio Ana agrandar su negocio Lucy el viaje de sus sueños tranquilo Gabriel todas esas peticiones envíalas a Coperco ahí se resuelven rapidito con Credimi Coperco en Coperco Cooperativa de Ahorro y Crédito tenemos la menor tasa de interés desde el 13.5% para apoyar tus sueños solicítalo ya Gabriel no te olvides aprobado en tan solo 24 horas Coperco contigo siempre este 5 de febrero se elegirán 7 consejeras y consejeros al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social soy Tatiana San Pedro tengo 34 años soy una mujer comprometida con la promoción y el ejercicio de los derechos de la mujer y los grupos vulnerables voy a trabajar por el empoderamiento ciudadano para que junto a ti podamos combatir la corrupción el control es tuyo vota por mí en la lista de mujeres Casiquiero 9 elige por ti por tu futuro por Ecuador CNE son las 9 horas con 19 minutos les presentamos información internacional la Rusia intensificó sus ataques en el este de Ucrania cerca ya del primer aniversario de su invasión que se inició el 24 de febrero Plodomir Zelensky presidente de Ucrania dijo que la situación en el este se había vuelto más difícil a medida que las fuerzas avanzan cerca de la ciudad de Bakhmut sin embargo las tropas ucranianas allí confían en mantener en la raya o a la raya a su enemigo Rusia quiere cosechar victorias antes de que los tanques y las nuevas armas de Occidente lleguen a manos del ejército de Ucrania Ucrania por su parte purga elementos corruptos en esferas del gobierno con miras a mejorar su imagen ante la Unión Europea a la cual esperan ingresar eventualmente esto y más les presentamos de inmediato con el servicio de la Dochevele y Radio France Internacional El jefe de la diplomacia rusa Sergei Lavrov acusó este jueves a los países occidentales de querer infligir una derrota duradera a Rusia en una entrevista Lavrov atacó a la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen de visita en Kiev este jueves junto con 15 miembros de su ejecutivo entre ellos el jefe de la diplomacia europea Joseph Borrell y el presidente del Consejo Europeo Charles Michel se trata de la mayor delegación europea que visita Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el viernes discutirán en una cumbre la ayuda militar y financiera que puede aportar Europa Kiev también espera progresos en su solicitud de ingreso al bloque europeo el Congreso de Perú volvió a rechazar este miércoles la posibilidad de adelantar las elecciones para este mismo año el proyecto de reforma constitucional planteaba celebrar comicios generales complementarios para elegir un nuevo presidente y diputados tras un debate de cinco horas el pleno rechazó la segunda propuesta para anticipar las elecciones con 54 votos a favor 68 en contra y dos abstenciones para aprobar la iniciativa legislativa se necesitaban 87 votos mientras tanto las manifestaciones en las que se exige además la renuncia de la presidenta Dina Boluarte continúan en varias regiones del país las protestas han dejado decenas de muertos una iglesia de Memphis Tennessee acogió este miércoles el funeral por el afroamericano Ty Nichols muerto a principios de enero por una paliza de un grupo de policías tras ser detenido por una infracción de tráfico los asistentes clamaron por una reforma que acabe con la violencia policial junto a la familia de Nichols estuvo la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris promueve en el congreso un proyecto de ley que propone entre otras cosas un registro nacional de malas prácticas policiales para evitar que los agentes queden impunes cuando se trasladan a una jurisdicción diferente el conglomerado del magnate indio Gautama Dhani perdió más de 100 mil millones de dólares en la última semana mientras las acciones de varias de sus empresas volvieron a desplomarse el jueves por sospechas de fraude contable el conglomerado está en el punto de mira desde que el pasado 24 de enero el fondo estadounidense Hinderburg denunció posibles fraudes contables Noticias en RFI en Perú mientras una ola de protesta recorre el país desde hace casi dos meses con cerca de 50 muertos los congresistas siguen sopesando el cuándo y el cómo de unas posibles elecciones anticipadas que es una de las principales reivindicaciones de los manifestantes contrasta pues la urgencia de la calle con los tiempos del congreso que ayer rechazó la segunda propuesta en una semana la tercera desde diciembre para adelantar las elecciones a este año tras esa sesión la presidenta peruana Boluarte lamentó esa falta de consenso en el congreso y reiteró que presentará inmediatamente un proyecto de ley donde insiste en su plan para celebrar comicios generales este año desde Lima precisa los datos Carlos Noriega en medio de multitudinarias protestas exigiendo la renuncia a la presidenta Dina Boluarte y elecciones este año que llevan cerca de dos meses con más de cincuenta muertos el congreso rechazó el adelanto de elecciones el tema se volverá a debatir hubo sesenta y ocho votos en contra de tener elecciones en diciembre cincuenta y cuatro a favor y dos abstenciones se necesitaban ochenta y siete votos dos tercios del parlamento o sesenta y seis y una ratificación en referéndum esta propuesta implicaba el cambio de gobierno en mayo de dos mil veinticuatro esto no fue bien recibido por las calles que demandan nuevo gobierno y congreso este año la izquierda se opuso por esa misma razón su propuesta para elecciones en cuatro meses con un referéndum para una asamblea constituyente se pondrá a debate la derecha se opone en la votación para elecciones en diciembre la derecha se dividió un sector votó a favor y otro se opuso porque quiere que sean recién en abril de dos mil veinticuatro sin adelanto de elecciones el gobierno se quedaría hasta dos mil veintiséis hay consenso que eso es insostenible la salida sería la renuncia a voluarte para forzar elecciones en máximo seis meses para evitarlo el gobierno ha presentado al congreso una propuesta para elecciones en octubre y cambio de gobierno el primero de enero desde Lima, Perú Carlos Noriega Radio Francia Internacional otra elección ahora en Brasil la de los presidentes del senado y la cámara de diputados el congreso eligió ayer a dos figuras respaldadas por el presidente Lula da Silva se trata de Artur Lira quien presidirá la cámara baja mientras que Rodrigo Pacheco liderará el senado no obstante de forma general el nuevo congreso está aún más a la derecha que el anterior lo que constituye un desafío para el programa de reformas del presidente izquierdista Lula da Silva La presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen inició una visita de dos días a Kiev acompañada de varios comisarios europeos visita que concluirá con una cumbre Unión Europea Ucrania que se celebrará mañana en esa capital ucraniana en vísperas de ese encuentro el presidente Zelensky prometió de nuevo más cambios y reformas para su país y como señal de compromiso Ucrania que aspira a ser miembro de la Unión Europea ha emprendido una campaña de lucha contra la corrupción así ayer la policía procedió a nuevos allanamientos y operaciones contra oligarcas y altos funcionarios presuntamente corruptos y el jefe del servicio de aduanas fue despedido Melissa Barra allanamientos detenciones y relevos de altos cargos acusados de corrupción el gobierno ucraniano acumula medidas para mostrarle a la Unión Europea que su compromiso es serio nuestra ambición es que a finales de 2024 estemos formalmente preparados para ser miembros declaró a la prensa el primer ministro ucraniano Denis Shmihal al mismo tiempo que se registraba el domicilio de Igor Kolomoisky un oligarca influyente uno de los hombres más ricos del país la justicia lo investiga por el presunto desvío de más de mil millones de dólares en el sector energético los servicios de seguridad ucranianos creen que es solo la punta del iceberg y afirman haber descubierto una trama de corrupción armada por el jefe del organismo tributario de Kiev la fiscalía dijo además investigar a varios altos cargos en especial en el ministerio de defensa que desde hace un año recibe multimillonarias sumas de donantes planetarios la semana pasada el viceministro de defensa renunció acusado de firmar contratos alimentarios con precios tres veces mayores a los del mercado gracias melisa barra y en medio de la guerra en ucrania con duros combates en el este de ese país rusia conmemora hoy el 80 aniversario de la victoria soviética en la batalla de stalingrado batalla que además de ser un punto de inflexión en la segunda guerra mundial ha quedado como símbolo del patriotismo ruso ahora el presidente vladimir putin quiere apropiarse de ese legado hoy viajará a volgogrado para participar en las celebraciones a las que por cierto también asistirá un neto del general francés charles de gaulle lo cuenta desde moscú javier colas rusia mira hoy al pasado en soledad por culpa de la guerra de ucrania aunque con una inesperada figura francesa subera se ha inaugurado un nuevo monumento al dictador soviético joseph stalin en la ciudad de volgogrado en el sur de rusia para conmemorar el 80 aniversario de la victoria soviética en la batalla de stalingrado como se conocía la ciudad de volgogrado hasta 1961 putin visita la ciudad asiste a una serie de eventos conmemorativos para recordar una batalla que propició la primera rendición de adolf hitler en el año 1943 y entre las celebraciones una presencia francesa el ministro de exterior ruso saray labrov ha recibido a pierre de gol nieto y heredero del antiguo presidente francés sars de gol que se ha mostrado muy crítico con la política occidental en ucrania durante los últimos tiempos labrov ha dicho que en rusia valoran mucho las afirmaciones objetivas realizadas por pierre de gol sobre la actual situación geopolítica desde moscú para la radio francia internacional sabiércolas gracias sabiércolas informando desde moscú solo quiero llegar a casa es lo que tair nikon pronunció la noche en la que cinco policías en esta ocasión negros le propinaron una brutal paliza después de haber detenido el vehículo del joven afroamericano por una falta de tránsito tairi nikon falleció tres días después y solo quiero llegar a casa fue la frase que repitió ayer una llegada de nikon en un poema que leyó durante el funeral del joven en memphis una ceremonia que dejó patente el problema de violencia policial que corroe a eeuu a ello hizo referencia la vicepresidenta kamala harris quien asistió a ese funeral cuando miramos esta situación esta es una familia que perdió a su hijo y a su hermano en un acto de violencia a manos y pies por parte de personas que habían sido encargadas de mantenerlo a salvo y cuando pienso en el coraje y la fuerza de esta familia creo que exige que digamos la verdad diré que este acto violento no fue en pos de la seguridad pública no fue un acto para mantener la seguridad de los ciudadanos uno debe preguntarse no estaba en el interés de todos mantener la seguridad pública para que tyron nichols estuviera aquí hoy con nosotros kamala harris ayer en el funeral de tyron nichols en memphis y la violencia en eeuu tiene como no su reflejo en el acceso a las armas el presidente de la cámara de representantes de florida propuso esta semana una legislación para eliminar los permisos necesarios para aportar un arma de fuego proyecto de ley que no debería tener problemas para ser aprobado en una legislatura con una super mayoría republicana la medida que tiene el apoyo del gobernador ron de santis es criticada por los demócratas que respondieron que esa propuesta puede conducir a más violencia es un informe de natalia olivares y angélica pérez más de 3.000 personas murieron a causa de la violencia con armas de fuego en florida durante el año dos mil veintiuno samantha barrios directora en este estado de la ong gifors se refiere al impacto que traería la propuesta del gobernador de santis solamente el año pasado murieron 48.000 personas en los estados unidos por la violencia con armas de fuego estamos a pocas semanas de celebrar el aniversario de la masacre en parkland un estado donde hemos experimentado otras masacres como la de pos en orlando entonces sabemos que no vamos a estar los floridanos más seguros con esta ley que va a traer más tiroteos fácil acceso a las armas para personas que no deben estar armadas que cualquier persona va a poder obtener un arma de fuego sin tener permisos licencia y sin tener ningún tipo de entrenamiento inmediatamente después de una semana devastadora de violencia con armas de fuego el presidente de la cámara de representantes de florida el republicano paul renner anunció que los legisladores están listos para abordar el texto de su copartidario de santis hoy en día la legislatura tiene una mayoría republicana y desafortunadamente existen grandes probabilidades de que esto sea aprobado sin embargo muchos en el estado de la florida líderes comunitarios organizaciones el ciudadano de a pie está oponiéndose a esta legislación Giffords hizo una encuesta a finales del ciclo electoral el año pasado en Miami Dade que demostraban que más del 65% de los encuestados se oponían al porte de armas sin permiso inclusive cuando se le explicaba a profundidad esta legislación estas cifras aumentaban hasta un 80% ¿por qué si un número tan alto de votantes de florida se opone a que cualquier persona porte un arma cargada en público el gobernador de este estado persiste en su empeño? la asociación nacional de rifles ha sido uno de los grandes contribudores a la creación de esta ley sabemos que los cabilderos de las armas están empujando fuertemente dentro de la legislatura para que esta ley sea proclamada por lo tanto sabemos que hay intereses de la industria de las armas detrás de esta ley cosa que es bastante desafortunada para un gobernador que sabe que esta ley es tremendamente impopular en la florida y que está cediendo ante los intereses de los cabilderos de las armas y de la asociación nacional de rifle el nra y para terminar que sepan que en la provincia columbia británica en canadá ha comenzado un programa piloto de tres años para despenalizar las drogas duras hasta aquí el informativo cuando son las nueve horas con treinta y cuatro minutos finalizamos este noticiario agradeciéndoles por la atención e invitándoles cordialmente a continuar en nuestra sintonía investigación rigurosidad pluralidad y y y y y y y